Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Cerna y Adrián Marcelo. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. Hoy estamos de fiesta porque hoy es el estreno oficial del e-book que tenemos. La siguiente semana va a salir en formato físico, pero a partir de hoy ya está disponible para Kindle. Lo pueden leer en aplicación, en la computadora y más. Y pues, bien contento. Como anécdota así súper pequeña, cuando me entregaste el borrador de ese libro, lo tenía en la casa. Parecía un trabajo de esos de tesis de la escuela. Y lo dejé en el escritorio y mi madre lo tomó. Yo al principio me asusté porque pensé que lo habían tirado, alguien lo había agarrado, se lo habían robado al mendigo libro. Y a los dos días mi mamá me dice ¿Qué pedo con este libro, Adrián? ¿De quién es, güey? Me atrapó. Dice que la atrapó y no solo eso, se lo recomendó a mi papá. Mi papá también se lo devoró rápido el libro. Y pues nada, me gustaría que también les pase eso a ustedes con la decisión de comprarlo. No es que se lo vayan a encontrar en su casa, ¿verdad? Tienen que comprarlo, JETES. Sí, no sé qué cabrones. Pero al Chile, muy contento también con el invitadazo que tenemos aquí. Ya dio una pista ahí por ahí. Muy contento, muy contento. Vamos a presentarlos. Estoy muy emocionado de los invitados que más nos ha pedido la gente. Que vaya que es un orgullo que esté aquí con nosotros. No digo más. Sin más lo voy a presentar. Porque hoy nos acompaña un hombre que estudió artes plásticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es músico, compositor y artista plástico. Integrante de una banda que ha sonado en todo el planeta. El Gran Silencio. Donde comenzó en producción y requintos hasta integrarse en la voz y guitarra de la agrupación. Con nosotros, Tony Hernández. Qué chulada. Qué chingona estás aquí. Qué chingona, güey. Pues la que te mereces, compadre. No, no, gracias. No mentimos. No dijo nada. Que no sea cierto, güey. Ninguna mentira. Me gustó. ¿Dónde exageró, Tony? No, no exageró. Lo que pasa es que regularmente nadie dice nada. Siempre que me presentan, como que piensan que uno es como medio cómico. Un pedo así. El pinche Tony. ¿Les pasa? ¿Te pasa ese fenómeno, Tony, en el que muchos quieren hacer como que los conocen y en verdad te das cuenta luego que no te conocen tanto? Yo desde que empecé en este negocio, güey, siempre he sido muy intuitivo y siempre me doy cuenta de quién nos conoce o quiénes están interesados en conocernos y quiénes no. Desde que iba yo, yo era muy mamón en las ruedas de prensa porque siempre decía, a ver, los que van a preguntar algo chido, háganse para acá. Y los que nomás vieron a tragar galletas o los de deportes. Los panochones. Sí, los de deportes que el camarada les dijo, hey, güey, cúbreme porque voy a entrevistar a esas puñetas, güey. Váyanse una vez, agarren sus pinches galletas, su café y lleguen a la chingada. ¿Pero qué es preguntar algo chido en una rueda de prensa? Ahora que lo mencionas. Lo que pasa es que estudias más o menos, si te interesa algo que pueda. Mira, es que hay diferentes, para mí, yéndolo de este lado, para mí hay diferentes vatas que te van a entrevistar. Los que realmente están interesados en entender o descifrar porque les interesa a ellos como persona. ¿Qué está pasando con este artista o a quien van a entrevistar? O porque quieren, o los admiran y quieren que los demás se den cuenta. Y los otros que son culeros que te quieren desarmar y hacerte quedar mal. Polémicas. Y decir, realmente, vamos a probarle la fortaleza si es realmente un buen artista, porque tienen considerado que un buen artista tiene que aguantar y saber cómo argumentar, cómo salir al bote y lo hacen quedar mal y lo hacen cagada. ¿Y van a exhibirlo? Sí, van a exhibirlo. Se puso de moda en los ochentas, noventas, con el Howard Stern y todos querían ser el pinche Howard Stern. Madre Dios, que yo voy a entrevistar a este puto y lo voy a poner en jaque. Y te empiezan a preguntar cosas que regularmente pueden inquietar a tus fans, algo más de sexualidad, de mamá y media religión y la chingada, para que hagas, digas una pendejada y te ponen en contra. Ah, me lo piné, ¿no? Sí. Y ahí están estos que están diokis, los pellacientos, les digo yo, que nomás van y con su pinche grabadora y están en otro pedo y ponen en sus revistas o en sus periódicos lo que preguntaron los otros cabrones y no se atreven a hacer una pinche pregunta. Entonces, si te das cuenta a quién les interesa, a quién no. Entonces, yo siempre le pegaba, nos burlábamos, yo le pegaba a Karen y era ese puñete. Cuánto que pregunta, cuánto que pregunta quién es el más chistosón, quién es el más serio del grupo. ¿Quién se pedorea en las gigas? Sí, no mames, quién es el que ronca y la mamada, ¿no? O sea, y nosotros, no mames. Y yo les decía eso acá, cuando nos pregunten, tenemos algo muy importante que decir, güey. Pinche disco de Libres y Locos es la mamada, güey. Cuando salga una mamada, ¿qué color les gusta? Nos gusta un chingo el color azul, como es el color azul de nuestra portada de Libres y Locos que acabamos de estrenar y que le chingan. O sea, yo ya les decía. Porque yo tenía algo que informar. A mí me van a marcar los colores, ¿no? Y a ver, ¿quiénes de ustedes es, como si fuéramos menudo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes es el más galán y la chingada? Y la chingada, no, pues el pinche cano siempre las trae muertas. Porque cuando cantas en la canción de Perdido... ¡Ah, huevo, huevo! ¡Ah, huevo, huevo! ¡Ah, hombre, la pinche mora de acá! Y esa es una canción muy importante para nosotros. Porque esta pinche canción... Y nosotros... Alto total. Ese pigri, 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 ¿pau? ¿Qué pedo? Bueno, cano son técnicas vocales que también se llaman ragas. tanto en la onda jamaiquina como en la onda hindú el raga es en tic tic tac es una repetición como un tipo mantra se deriva el reggae de ahí me imagino tiene que ver con los jamaiquinos y con la religión más que nada entonces ahí se derivan un montón de cosas de ese tipo, el raga y el raga es que el raga es jamaiquino y el raga es hindú el raga es tic tac, tic tac, es hacer un mantra rápido, es hacer un ritmo tic tac, tic tac, tic tac, tic tac el gran silencio es algo que me el lazo se da mucho por eso, porque con mis carnales pone tú que tal vez no te aprendías toda la rola pero ese pedo era como en el colectivo muy muy luego te anclaba con el grupo y el Kano es el experto en ese pedo siempre son los row y los grititos todo ese pedo y muchas cosas tienen que ver con el Chunter Style porque por ejemplo Kano cuando nos guiaba la canción del Chunter Style la realidad es que nunca estuvo terminada en la letra, no tiene letra es un ejercicio vocal pero Kano no terminó la letra y nos dejó como una guía de hecho dejamos incompleta la canción y decidimos no sacarla y la compañía dijo no, métanla el ragamuffin ¿cómo se da? el ragamuffin de Kano está incompleto pero él decía él nos ponía un anuncio y decía aquí yo voy a cantar y voy a hacer mi flow hacia arriba en una tonalidad hacia arriba entonces el vato cuando nos grabó la guía decía cuando cante para arriba digo pigri pigri pa y cuando cante para abajo digo pigri pigri pa pero nos estaba guiando entonces se hace cuenta que entonces se hace cuenta que nosotros dijimos oye con madre eso wey pero no yo tengo que poner una letra que diga por ejemplo y aquí vengo yo disfrutando y sonando y todos ustedes van a decir pigri pigri pa hombre wey y en los coros del gran silencio es cuando como sientes que se da esa unión de grupo en donde se te apoyan y se escucha un y los matices no de que vamos aquí vamos para abajo porque entra la trompeta te va a tener que aventar para arriba y todos vamos en gran silencio en la pura sabrosura en la pura sabrosura en la pura sabrosura es que somos de guerra entonces este ese pedo siempre fue así con nosotros nosotros nos guiamos mucho por la intuición y hacíamos matiz como venimos de tocar instrumentos acústicos nuestros matices y nuestras dinámicas eran totalmente físicas y sonoras pero in situ no lo haces con la consola de que aquí la automatizas y la subes y la chingas y ya de cuenta que nosotros estábamos con las guitarras y tenía que requintear yo y como no eran eléctricas estos güeyes tienen que matizar para que mi guitarra sonara para no estarle pegando bien fuerte yo estos güeyes le bajaban la intensidad y se oía mi requinto y después ya acabando requinto yo hacía una figura y después atacábamos teníamos ideas muy del funk que decimos el mes de toda la bola de culeros en el rock es un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro y nosotros decíamos en el tres es el tiempo fuerte culeros en el tres es el tiempo fuerte entonces decíamos un, dos, tres cuatro un, dos, tres, cuatro estabas tocando y nos cagábamos de risa porque la gente se sacaba de onda pero después ese dominio de la guitarra y lo platicamos con nicho también de estos güeyes que son unos virtuosos con los dedos y no precisamente para debiar morras que también funciona hasta donde sabemos hay un punto incluso el tercer punto cervical que se alcanza a menos que tengas 23 como yo el punto el punto es que por ejemplo en el círculo en la canción del círculo de sol se escucha una guitarra única del gran silencio y no sé mi pregunta es si eso se da por precisamente entrenarse en las otras rolas sin esa sintetizador o esas ramas claro sí es que realmente la idea siempre fue tratar la guitarra de otras formas percusivamente la guitarra para nosotros era importante no solamente como un instrumento de cuerda sino también como percusivo y a la vez teníamos que hacer a falta de instrumentos y de ¿cómo se dice? de tener un horizonte más amplio musical con dos guitarras un chingado bote de cartón pues teníamos que improvisar sonidos había una manera que le decíamos Virimbau que torcía las cuerdas yo las torcía y las detenía y las rascaba y sonaba como si fuera una tarola entonces ¿cómo llegabas a esas conjeturas de que haciendo eso prueba y error observando hablaste de nicho pero eso se lo aprendí en un grupo donde estaba nicho hinojosa que se llamaba guitarras por el mundo y se lo aprendí a don pedro huasti que estaba en un tema brasileño que se llamaba Virimbau y pues no tenían Virimbau y como chingados van a tocar Virimbau si no tienen Virimbau estos güeyes entonces lo que hacía el vato afinaba la guitarra en re y torcía la cuerda y lo hacía sonar como un Virimbau pero yo moviéndole la guitarra haciendo ese mismo movimiento hacia abajo ya sonaba como una tarola como si fuera un conjunto de hay una canción que si la investiguen se llama Dominio Público empieza justamente y todos piensan no mames quien hizo se abatucada o si les digo que se van para atrás es solamente la sexta y la quinta de una guitarra acústica sonando bien cercana a un micrófono ya ven la matrix ustedes de la guitarra pero son otros niveles y sabemos que a veces volteabas la guitarra y la usabas como si fuera a tocar la cumbia la atacábamos con el cuerpo de la guitarra y eso hacía para que el otro bajeara con las cuerdas de arriba una mexicana estás diciendo haz de cuenta que como en la austeridad del niño que juega con el bote de Fruzzi ustedes se dieron habilidades a falta de pero puta madre no tendríamos gran silencio si ustedes no hubieran tenido una vida austera y también se romantiza mucho ese pedo porque a veces dice uno es que los de gran eran unos vatos bien jodidos y en realidad no estaban muy jodidos simplemente a mis papás no era prioridad comprarte una pinche guitarra había otras prioridades entonces y llegó un momento que mis papás nos apoyaron en todo a diferencia mira muchos músicos dicen es que mi papá me apoyó porque me compró un teclado y una pinche guitarra no mames te tenía entretenido para cochar con madre yo quiero ver a tu jefe en la pinche a la meda viéndote tocar y bajando cuberos del escenario o cuando se ponían mi mamá de repente gritaban paranoico que esto lo sé a mi jefa salía el pedo mi jefa siempre defendió no solamente a nosotros a todo el movimiento si tú le platicas a Jonás a los de Kinky a Pato Machete si tú hablas de mi mamá la conocen todos todos aman a Doña Lupana y yo llegaba a la casa y estaba Gil y Pato que estaban tocaban en pasto afuera de mi casa comiendo tostadas y yo les decía que chingas están estos güeyes aquí que pedo yo que donde no si no venimos contigo puñetas venimos con tu jefa estaban platicando con madre con mi mamá mi mamá siempre que venía el pinche Jonás con un dedo todo jodido de una pata y no hombre ven déjate de hecho algo en ese pinche dedo para que te alivianes la matriarca de Ardiel Padilla Gerardo López Moya todos conocían a mi mamá mi mamá siempre fue aquí y si tenían algo que buscar de sus historias por ejemplo la flor de lingo por ejemplo o en ese momento este control machete o la madre es que no encuentro un periódico y van a oiga Doña Lupana no tendrá el recorte mi mamá recortaba todo lo que salía de todos los grupos de rock local los recortaba y los guardaba y no tengo yo era ese recorte y las ustedes se presentaron en la feria de Monterrey en tal parte porque yo tengo este recorte y todos iban con mi mamá como la guardiana digamos y eso era apoyar me explico realmente mi papá tiene escrito ahí una onda que se llama el otro silencio el otro gran silencio lo que tenían que callar y que ceder para que los huerquillos tuvieran que hacer cosas entonces que te den una guitarra y un pinche teclado para que te entretengas ahí eso no es si es apoyo realmente porque pues lo mismo que un ipad pero es un privilegio me explico es porque puedes que rola del gran silencio refleja lo que es Doña Lupana hay muchísimas el círculo de amor está el círculo es para tu jefa que chulada mi mamá era muy raro que nos una vez yo le dije a mi mamá voy a las casas de mis amigos y cada vez que se despiden la mamá le dicen le dan un beso y te amo mijo te amo mucho mami y la chingada y mi mamá nunca nos decía te amo entonces este siempre era así de que yo una vez le dije a mi mamá oye mamá porque usted no tiene la costumbre igual que Doña Albirita que siempre que le dice al pollo cada vez que nos vamos a la escuela te amo y te amo mami te amo mi mamá dice es que yo no tengo necesidad de decirte te amo cuando te estoy plancheando el pinche uniforme te estoy diciendo que te amo si cuando me tengo que levantar primero que tú a las 4 de la mañana para que tú te vayas al jale a las 5 te estoy diciendo que te amo wey y la chingada entonces Cano y eso me basta para decirte porque no sabía tocar la guitarra Cano y nomás se sabía el puro círculo de sol y eso me basta para decirte que te quiero eso es lo es lo que escribe Cano entonces a mi jefa eso es lo que define a mi jefa y aparte que era un sol mi jefa entonces por eso es que huevo va así wey y aparte el intro de esa canción es y es que empiezas empiezas con esa canción y es la canción que todo el mundo puede tocar es lo que te enseñan en la guitarra es como que el ABC y si cantas esa canción ahí das el madrazo wey o sea realmente si wey todo sale con el jefa anda ya me la sé eso le sale y me dice eso me basta para decirte que te quiero solo besarte quisiera digo como que era tonta canción de amor aquí ya si vamos a sacar claro su madre con esa rolita también yo inventé esa canción porque en el grupo cuando empezamos ya le encrisparse la piel como cuando el frío es que tiene muchos ganchos como eso de que cuando te estás acostado y que te sientes que te vas a caer como el sentimiento cuando estás dormido y sientes que vas a caer ni siquiera Christopher Nolan lo había visto en la patada de Inception lo vio acá el Tony cabrón tiene pedazos muy así somos muy este muy raros dice mi jefa y mis amigos también me dicen estos son bien pinche raros los pinches Hernández nos caen gordos porque es que cuando vamos al cine wey están viendo la opción y dicen no mames wey que mamada con ese pinche pájaro amarillo que estaba parado ustedes están viendo un puto pájaro amarillo que está parado arriba de un techo mientras están agarrándose a vergasos los Avengers wey ustedes están viendo que hay un pinche pájaro amarillo yo nomás estoy viendo los riatazos pero ustedes están viendo muy panorámicamente no wey pues no sé wey es que nosotros nos dieron leche de burra wey en la mañana le llaman borrillos creo que pensamiento lateral también se le conoce es una forma de ver las cosas que y en mi casa todos somos así todos todos y la encontramos y si no la entendemos en chinga vamos y buscamos como encontrar una respuesta a algo wey entonces este y yo soy muy yo creo que soy más en la familia yo soy el más curioso en ese sentido si no veo como veo la manera de encontrar una respuesta y si no la encuentro la hago ese momento lo hago grande wey porque no lo entiendo simplemente no lo dejo pasar que buena visión esa a ser grande un momento en el que en el que caes en la ignorancia porque a fin y al cabo todos somos ignorantes pero ignoramos diferentes cosas nadie puede hacer la riata o la mera paipa porque te vamos a encontrar el lado que ignoras y por ahí te vamos a dar entonces tu ignorancia es abrirte con humildad y decir no sé wey que bonito es decir oye no sé wey uno de los palabras más poderosos que hay y que ahorita casi no hay estaría con madre que un presidente de repente dijera wey está en la riata el país y no sé cómo hacerle ayúdenme vamos a distraer a la raza con la ley seca porque todos se van a mamar esa es una visión que hoy también aprendí de ti wey y por esta forma volvemos pensamiento lateral wey llego y le digo a Tony yo que mamá no estoy de acuerdo con la ley seca y me dice me das ese enfoque en el que wey pues la hacen precisamente para que te quedes a mamar en tu casa wey y te alejes de fútbol en los domingos en Monterrey y te alejes de andar haciendo mamadas y hay un chingo de cosas así que nosotros en las canciones vamos poniendo dormir soñando también es una una forma muy muy rara de ver la vida porque la raza me decía no mames estaba yo en el pincheslam y de repente me quedé paralizado a la verga y por qué wey y porque de repente estaba cantando la rola y dije no mames que estoy cantando mientras estoy bailando como que encontraron un click ahí de que no mames si es cierto wey o sea o les acaba de suceder una situación y en el momento que están tal vez tal vez sea simple tal vez sea suerte lo que contesta es la aparición de la muerte es que las letras también y la cadencia y la velocidad con la que llegan a cantar ahora tienes una adicción increíble wey porque a veces no sé estas rolas viven en el imaginario colectivo de un chingo de banda y se cantan y van a una velocidad en la que pareces Eminem wey yo recuerdo realmente todavía no salía Eminem cuando dice esa canción o apenas estaba saliendo pero si me acuerdo que me decían siempre hemos sido rebeldes en ese sentido siempre nos dicen las reglas siempre hay alguien que te dice las reglas no mames wey si vas a hacer un rap son 16 barras 8 barras 8 barras 16 bandido y yo lo estamos conociendo en la comedia eso y yo digo no seas mamón wey y si yo quiero cantar 32 pinces barras sin parar no es que la gente se va a distraer y la madre es que yo no tengo por qué distraer a la gente wey o sea yo quiero yo no quiero que me estén poniendo atención en ese sentido es que cuando hacen canciones con un contenido filosófico regularmente hacen canciones muy rebuscadas si tú oyes canciones de Pink Floyd de Yes de Atrotublo siempre están y están diciendo algo bien cabrón pero te están distrayendo con los requintos y los cortes y los fills y los remates no yo quiero que la raza esté bailando wey quiero que sea una canción para la cabeza para la panza y para las patas y empezamos y la raza empieza a darse cuenta cuando está bailando de que están cantando algo que vale la pena cantar wey y no es la clásica canción de clichés de mueve la patita mueve la patita y repetitivo y la chingada no no es algo que estás que vale la pena el venado el venado si no una mamá así no que también es válido wey pero en ese sentido era algo de rebeldía mía en decir no mames wey y me voy a cagar de risa cuando la gente esté bailando y de repente y pasó un chingo de veces y hay gente que me escribe diciendo wey me puse a ver la pinche letra por primera vez tengo un chingo de años escuchando la canción pero me puse a sacar la letra para cantarla y escribirla en una hoja y dije no mames wey que estoy que estos weyes que están diciendo que estoy bailando wey y una vez el padre Juanjo me mandó a hablar porque según estaba incitando al suicidio wey y a mi me dio un chingo la atención con la de dormir y soñando si porque decía no estoy tan convencido de vivir en esta vida no estoy convencido de vivir en esta vida pero yo le digo no no te das cuenta de lo que me estás diciendo y dice para discúlpame pero te estás viendo bien pinche ignorante cuando uno empieza a cuestionarse de la vida es porque no está convencido de por qué estás aquí el existencialismo puro claro la primera pregunta de por quién me hizo por qué estoy aquí cuál es mi propósito en la pinche vida no estoy tan convencido si realmente o solamente soy un sueño que alguien está soñando cabrón o sea te le adelantaste hasta a Rosarín cabrón pues es que ya las cuestiones porque también es ojo y si aunque suene broma ya nos proponía gran silencio cuestiones filosóficas en sus letras desde hace mucho sí desde el primer disco que era por ejemplo después de la muerte una canción si querías y buscabas como que la gente es un despertar a través de un disco claro buscabas eso sí porque pues mis mayores influencias me estaban dictando en ese momento que tenía que hacer algo en el contexto en el que estaba viviendo ¿quiénes eran tus influencias? pues estaba hablando Jodorowsky estaba hablando de la gente de Arturo Mestas Walt Whitman Nietzsche esa canción la escribí porque en ese momento fíjate en mi cuarto tenía el libro de Walt Whitman y en el baño cuando zurraba leía Nietzsche no se lo recomiendo cagar leer Nietzsche no son momentos no son momentos adecuados cuando tienes mucho tiempo para masticarlo sí porque te sale en almorran que es el superhombre lo que se recomienda leer un superhombre Dios está muerto todo eso así hablaba Zaratustra ese también es un libro de Nietzsche así hablaba Zaratustra he leído poquitas cosas pero hay un chingo de cosas sobre matrimonio sobre la amistad decía el güey que si invitas a tus amigos a una peda y que se queden todos jetones y en la noche tú no te pongas pedo y veas la forma de dormir de cada uno y el que te cague la madre como está dormido ese no es tu amigo o sea te reflejabas ante él tus peores odios no mames este güey duerme de la chingada bueno ese güey no es tu amigo hay que cuidar a los otros ese güey no o sea había un chingo detalles muy cabrones es que yo decía no mames mientras surraba y está mal porque acabas de surrar y sigues leyendo y en la pinche tripa sigue queriendo aventar y sigue haciendo esta posición pues te salen almorranas güey y no te limpien la cola se te seca la cola güey por estar leyendo de hecho no se recomienda estar sentado mucho yo por eso me puñeteo sí y más vale tener una satisfacción y pararte y salir claro güey te puñeteas laseas el mojón y te paras y vámonos para afuera y gratinas el pinche tamarindo güey y te sales de la chica eres escatológico este cabrón es escatológico en mi casa siempre que comíamos la familia no había día que no habláramos de caca a huevo a huevo y pedos pedos caca mugre y pedos más de caca de pedos no como que al pedo si le teníamos tú no fuiste a Vándaro no pero te llegaste a escuchar de este de este Woodstock mexicano sí me lo sé de memoria de estar leyendo y Carlos Santana estuvo ahí no tú si has escuchado hablar de Vándaro en Gusto no Fertana no estuvo en Avándaro en Avándaro estuvieron este estuvo el Three Souls My Man estuvo la tribu estuvo pues Dux Dux estuvieron un chingo estuvo Ricardo Ochoa que fue el que dijo el que no baile una mamá y les apagaron todo el pedo lo tuvo que cancelar la cuerada de Avándaro de acá de Monterrey sí este por ejemplo tú eres de artes visuales aquí cerquitos se dice que así en las fiestas de iniciación también en estas ya había ese tipo de no orgías pero no no pero sí había cotorreos medio pesados todos corriendo desnudos sí pendejadas algunos algunos güeyes grupos a mí me tocó una las primeras etapas de artes visuales cuando la escuela de artes plásticas el taller de artes plásticas se convierte ya en en la facultad cuando todavía existía el semestre cero que era una mamada ¿qué es eso? te tomabas pagabas fíjate cómo te tomaban el pinche dinero los culeros pagabas un semestre cero que duraba casi todo un año no era ni un semestre era casi todo un año ibas ibas y te preparabas todo un año para presentar un examen tenías que sacar 100 para poder entrar al semestre 1 al semestre 1 la primera vez yo no pasé junto con Paco Reyes con un chingo güeyes que ahorita son unas pinches pirinolas no pasamos y yo hice un movimiento ahí de queja y fuimos a quejarnos para la dirección y a la rectoría y la chingada porque yo quería que revisaran mi examen yo estaba seguro que había pasado ese examen y si pasé con 99 pero 100 culeros sacaron 100 entonces me quedé sin estudiar todo un año ¿por qué ese filtro para estudiar artes visuales? había un prejuicio muy cabrón sobre la escuela y los maestros estaban luchando por que se quitara ese prejuicio de que los artistas plásticos eran huevones locos y cabrones entonces querían ver que la gente de rectoría y la universidad vieran que estaban esforzando un chingo la gente para poder entrar a la escuela y también la escuela para que se quitara ese estigma de que ah ya no sé qué estudiar no mames este ya no dio piedra con bola este puto no la va a armar en medicina este güey no la va a armar en arquitectura manda los artes visuales a que hagan bolitas y palitos y coloreen perritos y la chingada elevar la vara digamos tenían que elevar la vara entonces y al momento que lo elevaron pues mandaron a la jodida a muchos que tenían muchas ganas y por suerte alguien sacaba 100 pasaba pero así había ese filtro y me tardé todo un año y me tuve que meter a estudiar artes plásticas en diferentes lugares me mandaron a la casa de la cultura donde me salí porque al momento que dijo la maestra vamos a pintar un conejo feliz dije no me chinguen a su madre y me salí luego fui a Macrel y estuve un rato y luego ya me preparé con madre presenté otra vez el examen y ya pasé y entré artes visuales siendo ya viejo porque yo había estado primero en filosofía y letras hasta segundo semestre y me salí porque me cagaban la madre los mamones me cae gordo la gente que son muy le pegaban a la mamada se acostaban en un sac si muy snob acostados en el sac diciendo mamada lo que decíamos ayer todo lo muy solemne yo siempre lo he hecho con algo estuve con madre se platicó ayer a las 4 a la mañana le digo bandido estoy viendo los olímpicos y se me ocurre decir el güey que tú no ves los olímpicos no te he visto nada en relación a los olímpicos y no veo que emitas ningún juicio y me dijiste no creo mucho en ellos no es un mal pedo y si creo los deportistas claro entendí tu punto pero la organización a mi se me hace que lo visten como muy solemne y eso todo lo solemne a mi me causa como algo de duda a mi también es la manera de manipulación para empezar una manipulación social muy grande hay que hacer solemne un pedo para que todos crean que es importante cabrón y ahí van todos en fila como pinches borregos pero lo de los olímpicos no lo había visto si y tienes toda la razón y por eso se hacen cada cuatro años para mover también geopolíticamente la economía y la historia que desde Atenas que son cúspide de la humanidad que eso ya le viene valiendo pito hasta a los atletas pero que tan que tan permeado no está en la cultura de la humanidad que lloras y hay mucha gente y me incluyo yo creo que nueve de diez lloran si alguien saca una medalla yo si me emociona me emociona un chingo por el esfuerzo individual del deportista pero no crees que inconscientemente hay algo detrás impregnado de todo esto que nos han vendido de lo que representan y es que como quiera le siguen estirando al ser humano y es inherente al ser humano el querer hacer algo una proeza extraordinario como Ulises aunque el organizador ser el Ulises te lo vende no sabes que el güey es la pinche piedra de tener que llegar y vencer un pedo que tienes contigo mismo es ese naturaleza humana digamos claro y entonces se aprovechan de ese pedo y se crean entonces estos mamás pero nadie pierde la idea y ya perdimos la idea general inicial de los olímpicos que era entretener a la realidad pero es una narrativa que nos venden desde día cero no que empezó antes de que naciera pero te digo eso tiene razón cuando es solemne es porque realmente se hacían para entretener a la realeza al imperio agárrate a los pobres esos a que se den de reputazos a ver si ese güey puede aventar más la pinche piedra más lejos porque me quiero entretener entretenganme puñetas el emperador romano y la chica del griego el maratón eran 40 kilómetros o no sé cómo está el dato que le agregan dos no 42 y son 300 metros más o algo así no sé medio kilómetro porque era para que pasara por enfrente de donde estaba la reina la distancia del maratón hoy en día en los olímpicos es la oficial pues por ese extra de distancia es precisamente porque es la naturaleza de los juegos olímpicos y también para los los aros los pinches ocho reinos o los nueve reinos mentados a ver quiénes tienes manda los más piolas de los jodidos que tienes ahí porque los míos son más riatas que los tuyos a los míos si les voy a tragar y eso sí es pura frivolidad en realidad para entretener la pinche fuerza del poder de la gimnasta que se cae por ansiedad ya lo platicamos pero regresemos un ratito al silencio porque sí sí claro claro a mí me parece no sé si estás de acuerdo conmigo que hay algunas palabras que están asociadas fuertemente al grano chúntaro barrio y más ahora nos llamamos los chirigüillos punks y veía por ejemplo y curiosamente en wikipedia y en inglés y en español lo mismo mencionaban la palabra entre comillas la ponen naco decían que a veces lo asociaban despectivamente al grupo el chúntaro es como un primo hermano del naco y yo creo que ahorita es innegable o sea el que no lo quiera ver ya está cabrón de que el gran silencio es cultura pero yo me imagino que no siempre fue así al momento que ya por ejemplo ya aparece el gran silencio en los libros en la portada de un libro de la primaria viene en el cumbia poder en la universidad en la universidad de Autónoma Nueva León hay una clase donde se ponen a desmenuzar canciones de gran silencio de cadencia nos hemos amado esa no es discusión de hecho yo también creo que ahorita ya a esta altura ya no es discusión pero supongo que en algún punto posible fue donde estos pinches güeyes o sea que tuvieran como esta resistencia aún así sigue habiendo un chingo problema porque para un sector muy grande del mexicano y más de regimontanos que desgraciadamente en este lado es donde más se da el clasismo seguimos representando lo más pinchurriento de México para una gran si vamos por ejemplo hace poquito no hace unos 6 meses hubo un pedo muy cabrón que en Europa empezaron a mencionar mucho el gran silencio y el representante llegaron a traerse algunos europeos en decir que el gran silencio era uno de los grupos más representativos del rock latinoamericano lo es y por arriba de los fabulosos Cadillacs y luego de repente saltaron los mexicanos clásicos que dicen no mames compadre tú le abriste a los fabulosos yo estaba ahí y te los cogiste horrible y vaya que son los fabulosos yo fui a ese concierto confieso que muchos de estos grupos tanto Caifanes y muchos grupos dicen si va a tocar el gran preferimos tocar primero que ellos es una mamá lo que hiciste lo platicamos en otro podcast yo fui a ese concierto yo estaba en la plática que tuvimos que dicen que presión si te toca después del gran ya va el este man y digo fue un gran concierto se va mucha banda y soy muy mamón que salga de mi hocico pero lo que pasa es lo que veo lo veías de arriba das de cuenta que se concentraba así llegaron los fabulosos y se dispersó pero lo que hace el gran silencio es no me lo voy a perder no es un concierto para estar en tu pedo en el cielo estás ahí es energía pura y aparte también crea crea añoranza y crea también el 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 proceso del ser humano del ser del pertenecer estos son de nosotros pertenezco a esto y digo que no me lo puedo perder el arraigo cultural el arraigo cultural el contexto sí esa es una argentina está con madre me la llevo bien y me la puedo pasar pero ya comenzaron estos güeyes no me lo puedo perder eso pasa y nos pasó con The Killers por ejemplo eso yo me acuerdo perfecto que la primera tendencia en Twitter no hombre se le pasaron de lanza al gran silencio le pusieron a Killers y de pronto en cuestión de nada la gente eso salió el Twitter viejo fue de que pendejos se le están pasando de lanza de Killers güey y en efecto en Pal Norte la gente respondió allá la cagó bien ojete porque aventó las dos chidas al principio sí güey y ya como que la gente ya vámonos a la chingada y muchos ni siquiera le dieron la oportunidad yo estuve ahí muchos no le dieron la oportunidad de Killers compadre y el video y el video y la fotografía que sacan la gente del festival de la marea de gente con el gran y la bolita de gente con The Killers está poca madre no se los es una mamada y todos decían no es mamada güey pero la verdad nos la estábamos pasando poca madre con el gran pues es que sí güey es que son grupos muy diferentes y tienen una historia muy diferente pero yo decía puta que güey es este ojalá llegue más oportunidad que vean más veces el gran silencio y preferible yo decía güey preferible que se vayan a ver a los The Killers posiblemente esos putos ya no vuelvan a venir este y yo me entretengo con mis 100 güeyes aquí güey váyanse todos a la chingada para allá pero lo vi con genital en el norte genital qué pedo güey qué está pasando cabrón es una pinche furor una euforia y es que también ese arraigo volvemos a lo mismo es un track de vida y pues no te lo puedes perder y es algo raro porque como decías el sentido de pertenencia y aunque yo por ejemplo yo nunca fui chúntaro pero cuando escucho la rola digo pues yo también soy güey es que todos somos chúntaros mira yo le ponía de ejemplo si tú vas a una fiesta de ricos y llegas así este pinche chúntaro qué pedo claro pero si tú llegas a un barrio y están todos güeyes así y le llega un pinche fresilla se convierte automáticamente en el chúntaro toda la raza empieza con prejuicio el chúntaro es un extranjero qué chido la cara de escoger es un ente es un ente que trae alrededor un prejuicio al cual pueden señalar rápidamente entonces si tú llegas y a una fiesta del orgullo gay o la chingada y llegas acá pegándole al pinche macizo lógicamente toda tu visión se ve ahí eres el punto negativo es que es peyorativo la palabra entonces pero es increíble lo que representa y inevitablemente tengo que sacar como referencia lo que acabo de leer y otra vez lo vuelvo a hacer el laberinto de la soledad Octavio Paz describe al Pachuco hermosamente y es como es un reclamo de vivo en tu país pero me visto así para que te ofendas si te fijas claro la indumentaria de un Pachuco es la de un de Wall Street pero exagerada es un saco y con tirantes y es un es un constante provocativo es una provocación también al americano de aquí estoy yo creo que en ese sentido también tú buscabas eso sí y aparte de lo que te hace sentir orgulloso y a la vez puedes presumir de ese orgullo entonces es como si vas a una boda con la camisa de los tigres güey y la raza no mames cuando no se dan cuenta que esa pinche camisa vale 1500 bolas y la pinche camiseta pedorra que traen de vestir les costó pinches 200 pesos me explico entonces este si lo ves así güey oye mi pinche camisa de los tigres costó 1500 bolas puñetas es una pinche camisa que compraste orgánica de 250 pesos güey o menos entonces este yo pero que me da y aparte de esta madre me da pertenencia me da orgullo y soy existo pues hablamos de la otra vez del uniforme güey de lo que representa también en el que tenga su uniforme es pues también un sentido de quitarle individualidad a la persona y colectivizar de hecho así fue hecho el uniforme escolar por ejemplo el uniforme escolar no es para que diga la gente y la gente inventa mamás como dice es por si se sale el niño de la calle sepan de que escuela era de la escuela no mames eso no es el timbre de la escuela es para mantener una reacción es pabloviano es pabloviano industrial pabloviano 100% y timbre y la gente el formarse al hacer distancia el traer un uniforme es adoctrinamiento y disciplina que no tiene nada de malo por otro lado también el uniforme ayuda un chingo para mantener la tensión en un solo punto porque yo me acuerdo cuando yo estaba como soy disléxico güey siempre me llama la atención y me voy para otro rumbo si alguien lleva una camisa de Kiss y no cumplía con un uniforme todo el pinche rato estaba viéndose puñetas de la camisa y no le ponía atención al profesor entonces decían si todos hubieran traído el puto uniforme este pendejo nos traía como idiota viendo nomás la camisa de los Kiss entonces si es pero es una manera muy cabrona de arrastrar de tener poder sobre un grupo y decir ustedes son estos y de aquí para acá soy yo güey el poder del profesor hacia un grupo y eso lo mantiene a todos en un canal en una caja de galletas masiva la demografía perdón dale carnal por favor seguro si por favor la demografía bueno si vas a cambiar entonces por último la demografía de los conciertos empezó a cambiar de ver puros chúntaros como público a hoy en día ves no sé güey es que con nosotros cambió que es lo que decía mucha banda en los noventas a principios de los noventas decía cómo es posible que estos güeyes tengan un grupo de gente adulta viéndolos porque había gente adulta que decía para mí es canto nuevo esto nos ponían ponemos a cantar cuando muere el sol con las puras guitarras acústicas y decían no mames es algo como de Pablo Milanet de Silvio Rodríguez y teníamos un grupo de gentes de seguidores pero a este lado teníamos un grupo de raperos que estaban esperando de cantar a los payasos somos los payasos y éramos los primeros en cantar rap en Monterrey entonces también teníamos un grupo de metaleros que decían es que para mí son jarcos como el intro de Metallica y la chingada y teníamos a los regues y a los escateros y a los punks todos reunidos en un solo lugar eso empezó a cambiar cuando el gran empezó a tener popularidad en los eventos en Monterrey entonces a eso le llamaba un chingo de atención es que no mames estoy viendo unos chúntaros ahí sin pelearse con los punks exacto y luego de repente los chuntarillos empezaron a hacer slam y luego después decíamos no mames que hemos hecho Dios mío porque veíamos a los punks queriendo bailar de gavilán y se veían bien puñetas se veían bien puñetas ahí pegándole a Caga y a la chingada junto con los güeyes acá y decían no mames que hicimos y luego estamos viendo la tele fuimos a un programa de hoy y estaba Galilea Montijo con Yuri bailando no mames esto no está bien pero si está bien y de repente pero eso también llamó mucho la atención para que en Europa por ejemplo Madonna viera hacia México cuando nosotros vamos a Europa y que empiezan a ver los videos del chuntar diciendo mames de hecho llegó un punto en que querían vestirse los bailarines de Madonna como con los pelillos acá la onda la virgen grandota en la camisa y todo eso claro claro pero también sacamos a relucir una cultura que no querían verlo como cultura que la gente decía no que no lo vean pero no es que decían por ejemplo en el DF los punks los panchitos sus chavos banda oyen el tri no es que los chavos bandan música colombiana y rebajada y hay un movimiento bien cabrón si porque provenía de la época que Joel Cano nos platicó aquí donde empieza Bronco contra Tigres del Norte entre el vallenato y se posiciona por esta rivalidad y muere la escena local y aparte estaban ofreciendo cosas más cabronas que te podían conmover que no te estaba ofreciendo Bronco un binomio de oro te cantaba no te cantaba de rodillas porque así de rodillas como se adora a Dios con ese grande amor solo te quiero yo y esto es Sergio el Bailador una camioneta gris y la chingada y luego llega un cabrón y te empieza a cantar la creciente un grande nubarrón está en el cielo y así aproxima una fruta de tormenta y ya llega la mujer que yo más quiero con la que me desespero y hasta pierdo la cabeza con una métrica diferente y dices no mames esto es pinche poesía pura chinguen a su madre el Sergio el Bailador y la parte también guerrero resistente la lírica colombiana el ritmo totalmente pinches bajeos impresionantes el pinche digitación del acordeón ver el acordeón norteña pasada a otro punto era una maravilla que no se estaba viendo en ningún pinche lado de toda Latinoamérica y de esto que sucedió en México con nosotros y después vinieron a hacer otros más después viene Celso a hacer lo mismo y después vienen otros a hacer lo mismo con Toño Machete es el Camilo Lara con el IMSS a fusionar la cumbia colombiana y con rap y rock rebota hasta Colombia y en Colombia dicen no mames lo que están haciendo estos güeyes con la cumbia y empiezan ellos con sus grupos a hacer también lo mismo y luego hacia abajo hacia Argentina y luego de Argentina hacia Europa se dan todo esto y empiezan a cambiar ya el estilo y sucede una cosa impresionante que no había sucedido en la música en muchísimo tiempo y desgraciadamente hay gente que se la adjudica así pasa siempre uno se esfuerza un chingo y las medallitas y las medallas se las cuelgan otros los que tienen los que tienen más salida tragan más pinole y pues nosotros nos cagamos de risa porque tampoco nosotros venimos a que nos pongan en un muro siempre cantamos eso me gusta verlos quebrarse soligrana borrar como como un mural que pues va a perder ahí su agencia y sí me gusta verlos como se revientan como pompas de jabón así es lo que queremos siempre así de que los engrandecen y las uno está para tumbar las esculturas entonces no queremos que haya una escultura del gran de hecho a veces sientes hay una frivolidad mía en la cabeza que pienso digo que chingón que pusimos la música en primer plano y nosotros pues podemos andar tranquilos en la calle pero allá en la calle no le puedes picar los ojos a la banda tú ni creo yo que mira te diría el tiempo les va a dar su lugar no el tiempo ya les da su lugar de hecho ya está ahí es un hecho en lo absoluto pero de repente si me llama la atención que por ejemplo ya vamos a cumplir 30 años y el pinche gobierno del estadio no ha hecho nada para reconocer lo que hemos logrado como cultura no por nosotros sino si a mí no me reconocen después de que hicimos un chingón y aquí la gente dirá miren che mamón quiere que no no me vale mal el reconocimiento a lo que voy el punto es que si no lo hacen con el gran no esperen que se lo hagan a otros claro y les van a venir dando esas mamadas a alguien que realmente les funciona para mangonearlo para antes yo de hecho yo platicaba mucho con Celso y le decía es que no te das cuenta que te están mangoneando carnal quieren una tocada gratis contigo en la macro para mover gente y anunciar sus partidos políticos o anunciar sus proyectos de con arte y a ti te pagan la micha y ellos están sobre pues ya sabes inflando facturas inflando facturas y mil mamadas y yo no me atrevo a hacer eso carnal ponte el tiro y me decía no hombre ya me estoy poniendo el tiro nos llevábamos con madre al grado de hablarnos de esa manera entonces yo le decía wey no dejes que te digan esto wey me cagaba la madre que anunciaran por ejemplo que dijeran Celso Piña el que puso a bailar al premio nobel de la paz y la madre yo le decía Celso no dejes que hagas eso no wey ya la cagaron lo pusieron como nota en el reforme yo recuerdo lo leí y yo decía wey si hubiera estado Lupito el cieguito del acordeón ahí y pasa y le toca la piragua ahí hubiera bailado igual wey por humildad y respeto el wey le hubiera hecho como que bailaba wey no es porque y aparte le dijeron a una mamada que me cagaba la madre decían Celso Piña el flautista de Hamelin de Nuevo León y le decía es una mamada porque la gente que lo escucha no tiene ni puta idea que es ese vato aparte el finche flautista de Hamelin lo contrataban los gobiernos para sacar la escoria que eran un chingo de ratas llegaba tocaba y le sacaba la pinche de ratas la peste la sacaba de ahí entonces decir que Celso Piña hipnotizaba al barrio para quitarle lo apestoso a la localidad para mí no era el flautista de Hamelin y yo le decía no dejes que te digan esas mamadas y lo decía es que yo mi Tony yo estoy bien pendejo yo no me clavo en esas mamadas yo estoy bien clavado en lo que me está sucediendo que tenía mucho tiempo que no me sucedía yo le decía pues para eso estamos bro y yo decía yo nunca me voy a permitir eso cuando salió lo del chúntaro fue una palabra peyorativa que yo traté de cambiar la connotación a volverle una persona orgullosa que no era parecido al Naco el Naco es el que aparenta lo que no es es el como el Huicho Domínguez el que se quiere aparentar como el rico y que de la clase media acomplejado y Botita de Jerez le dio un torsón no Naco es chido o sea ya no es ese personaje que quiere aparentar lo que no es sino un güey que está poniéndose sobre encima de la clase media y nosotros con el chúntaro decíamos no el chúntaro no es el güey corriente chúntaro es una palabra norestense de los años sesentas pero había personas que nos decían este pinche chúntaro significa mal peinado mal fajado entonces nos decían chúntaros entonces yo decía si somos chúntaros pero tratamos de cambiar la connotación para una persona orgullosa de como es y de como y de lo que hace el chúntaro para nosotros se volvió ahora el personaje que está orgulloso de lo que es y de lo que hace entonces al momento que empezamos a hacer toda esta campaña con las canciones el retorno de los chúntaros chúntaros style la misma cumbia poder cumbia lunera era poner al chúntaro en otro contexto y sacarlo del del que lo querían meter a huevo y eso nos costó un huevo nos costó que nos entendieran en la disquera en la radio en la televisión y nosotros con nuestro pinche ideología siempre viene machados nos decían este vamos a poner la canción y dije no no quiero que pongan la canción en la de cumbias yo quiero que el ocultor alguna vez que escuchó una entrevista donde la payola la repudias la repudiamos hasta el culo si tú eras el programador y el de una y yo te decía yo iba contigo y te decía no me pongas por ponerme o no me pidas tú ponla de fondo cuando hablas con el wepiri le digo al wepiri ten wey pon el pinche chunter style y cuando estés hablando de que un saludo para toda la raza que esté de fondo a ver qué chingado sucede lógicamente hablaron la rolita que está de fondo puto ponla ponla la vas a tener que poner a huevo pero ahí toni y bandido es algo que he traído mucho últimamente en la mente lo platico mucho lo reboto mucho contigo ya te lo he dicho que esta onda que platicábamos también con Adolfo de querer que tu contenido llegue a la masa a través de contactos o relaciones públicas o payola o que alguien la amplifique o sea la canción tú confiabas tanto en ella que sabías que de fondo iba a pasar a reproducirse después en el line up de la estación claro pero confías en tu producto no en que los demás lo hagan llegar hasta los grupos locales trataron de convencerme que el gran había pegado por el madrazo por la inversión que había hecho la compañía disquera yo me cagaba de risa porque decías que no tienen ni puta idea que no invirtieron nada y es lo que me estoy peleando con la compañía disquera que le están sacando más de 45 millones de pesos a la canción y a mí me están dando menos de un peso por regalía y no le han invertido ni un chile simplemente están haciendo lo que nosotros queremos porque por contrato nosotros teníamos el pie de donde poner la canción entonces cuando hacemos el crossover pues detrás de nosotros se viene un chingo que tocaban entre medio cumbiancherones y tocaban estábamos sonando en la que buena en D99 estábamos sonando en rock en punk estábamos sonando en todas las estaciones de radio y en las tiendas de los discos ya no nos tenían solamente en rock sino también en el departamento de cumbias tenían un montoncito de discos del gran y en el tenían divididos todos cualquiera que llegara a rasculcar a buscar al gran lo encontraba pero después yo hice lo contrario cuando nos salimos de la compañía disquera las compañías disqueras tienden a hacer esto te sales y sacas un nuevo disco fuera de la compañía y ellos sacan sus clásicos jugos de éxitos para taponearte entonces yo dije son suyos yo por contrato tenía el control de mis masters y de la venta de los discos y digo retirar todos los discos de las tiendas tú vas ahorita a una tienda de discos o hace 10 años y vas a una tienda de discos y no encontrabas los discos del gran silencio ni uno solo entonces la gente no tenía acceso por medio de las tiendas de discos a encontrar los discos del gran silencio y esa jugada se la hacía yo pero en vivo porque yo le preguntaba al wey de Saharis a ver ¿cuántos discos ha vendido el número uno wey? en ese momento era Enrique Iglesias quisiera ser tu héroe y le decía pues lleva 25 discos vendidos le dije no quiero saber cuántos lleva Alejandra que es la quinta wey yo en un show del grande vendo 500 discos yo pongo mi pinche maleta y empiezo a tocar racita que hay discos y la chingada yo los veo más merca si porque lo que te iba a decir ahorita vi que algunos discos como Warning Danger Riot Time por ejemplo no están en Spotify no están en o sea solamente los puedes conseguir yendo a verlos y no quiero que estén en Spotify porque Spotify es una falsedad falsedad y que es una mala es una mala referencia que tiene la gente de los artistas mira Spotify si te voy a poner una si pones acceso ahí crea artistas que son falsos y te lo ponen con fits cada mes al gran silencio le ponen uno nuevo hay uno que se llama Lodo entonces los inflas y tú los inflas porque tú pagas a los artistas por el que más reproducciones tiene si tú pones el gran silencio ahí el perfil del gran silencio va a haber una canción que no existe en realidad que dice un millón cuatrocientos treinta y un mil quinientos dos oyentes mensuales 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 va a haber una canción que tal vez diga Lodo o que se llame Lodo o un grupo Lodo algo así o un grupo raro aquí está Lodo ponla esa canción no existe ni el artista existe es un loop es un loop no ponle pausa porque nos van a demonetizar no porque esa pinche canción no existe en realidad ok esas canciones las mete Spotify a los perfiles de los artistas para que tengan cuántas reproducciones tiene tiene no aparece más tarde no aparece bueno es la que más reproducciones tiene porque la gente cree que es el sencillo nuevo pero esa canción no existe ni el artista y Lodo lo ponen con fit con otros artistas y esta es una jugada que hace Spotify para no pagarte nos viene dando veinticinco dólares porque al que le está pagando más es al wey ese que según esto es un artista que quien sabe quien sea y no la puedo tumbar la tumbo y cada mes sale una nueva y eso le pasa también a los Cadillacs no puedes demandar no puedes demandar porque si para ellos existe porque si si tú buscas en Google si tú buscas en Google listados de artistas falsos en Spotify te van a salir un chingo que buen dato nos acabas de contar me estoy perdiendo aquí perdón Lodo no existe pero tiene relación tú escribiste algo nada Spotify como ellos pueden hacer algo que se haga del gran silencio ponerlo Spotify tiene una subidora una cargadora de no sé si es Stuncor no sé cuál es y crea un loop de una canción un artista y le pone fit el gran silencio la industria del amor porque tienen Galeano tienen acceso a ese y él lo sube como si fuera una canción real y lo mete a mi perfil y lo está monetizando y lo está monetizando y él mismo tiene sus propios bots que cada una reproducción se cuenta cada 20 segundos pero el artista cuando se entera que esto no es tuyo porque esto no es tuyo no yo me voy al segundo 20 no cantas no hay ningún no no parece ni un chile pero lo meten a su loop de lista como esta práctica antes de que si querías views en un video lo metías a una lista en youtube es lo mismo es lo mismo nada más que ellos pagan por decir yo le voy a pagar al que más reproducciones tiene y sobre las más reproducciones es como piramidal es como te voy a ir pagando tus demás reproducciones entonces en vez de pagarme lo que más reproduce en el círculo de amor me la tumba al lodo al lodo me la tumba y nada más me dan 25 dólares o 30 dólares mensuales por el círculo de amor y al lodo supuestamente le dieron los mil dólares pues no mames tengo más de un millón de reproducciones mensuales entonces pero que mamada esa mamada y no nos pasa les pasa a todos hasta Paul McCartney no más que no pueden hacer nada porque ellos dicen por eso había muchos broncas Taylor Swift estaba peleada con por eso nosotros no queremos seguir compartiendo aunque lo tenemos que hacer porque no es el acceso yo acabo de subir el nuevo sencillo que es aquí estoy otra vez y aparece ahí en Spotify porque lo tengo que hacer es el acceso de la gente pero no le voy a dar promoción ni un chile a eso claro claro y hay artistas que están dispuestos a hacerlo porque Spotify les pone un perfil mejor sí y lo más gente es como el algoritmo como relación pública shadow van a tu cuenta de que no lo encuentres tan fácil no hombre no 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 y son cabrones que si te pones a pelear legalmente con ellos te esconden tu perfil tus videos te ponen comerciales para que no los encuentres fácilmente se pierden en la maraña de la red y la gente no tiene acceso a encontrar el sencillo y ahorita Tony para alguien que va empezando su banda a lo mejor que nos está escuchando que tiene la edad que sea 20 años lo que sea y que dice oye wey estoy empezando mi banda le recomendaría eso entonces tocar en vivo ok ok lo que hizo el gran silencio por 7 años cuando empezamos hay un kiosco ahí que tiene luz y agua wey toco y que va a llegar la granadera y me va a llevar me vale pito corro chomadre rebelde sí les voy un tip ahí por donde está correos hay un espacio donde está el hoy cabazos es el torero o quien es el que está bueno hay un parque hay luz y es como ahí en medio se pueden tocar y la gente que va pasando va a sentarse ahí a descansar a escuchar al grupo me te toca arriesguense lo importante es que te vean en vivo porque les digo lo que decía hace rato o sea me presumes 12 millones de seguidores en redes pero cuántos metes en vivo claro en vivo son por eso el GRMX ya la está logrando porque está metiendo un chingo de gente en vivo claro que también ellos ya le saben muy bien fíjate si tienen lo que pasa es que los canales de comunicación con las nuevas generaciones también creo que es bien triste porque la propuesta se pierde yo podría hacer un movimiento mágico aquí porque hay gente que te vende views y seguidores 12 millones me ofrecen yo pago mil bolas por cada mil seguidores entonces yo pago 12 mil o 15 mil pesos y me van a poner 12 millones de putos de seguidores o 12 millones de views yo sé y estoy consciente de que no son reales y lo checan en Analytics secas y que son de Vietnam Surinam Camboya y la chingada son estéticos son estéticos nada más pero eso hace que la raza diga porque yo no estoy ahí y se suscriben eso arrastra gente claro y luego ya el negocio se vuelve al streaming que yo hago un streaming y les cobro por medio de las donaciones o como las estrellas de Facebook o el pinche lo que se llama en Instagram las insignias de Instagram les cobro 10 pesos si logro meter 40 mil güeyes a mi view ya me mamé güey díganle eso a Ari Gameplays y a todo el sabor de güeyes que son los amos y maestros al pinche rubios y todo si tú multiplicas 40 mil por 10 pesos ya te mamaste ya me mamé güey y lo todavía puedo hacer movimientos con Hacienda que no se den cuenta güey bueno esa es otra cuestión también la deducción ahí empezamos como artistas a hacer las cosas mal me explico sí cambiaron las reglas y cambian todo ese pedo y se vuelve ya el líder del movimiento el punto compartir del artista es cuánto voy a monetizar cómo me voy a ver y qué voy a mostrar y la música queda como en quinto sexto plano por eso tenemos canciones que se pierden dónde está despacito ahorita güey me explico le meto un putazo y le meto un chingo de lana y no es nada la canción no tiene muy buenos arreglos el vato que la compuso que fue una morra brasileña creo tiene los cuatro tonos ejemplares para hacerlo y se pasea por todo el pinche piano si tú la tocas en piano es la pinche maravilla de canción lógicamente lo que transmite el artista es una mamada pero lo que compuso el compositor es otra cosa una cosa es la composición otra cosa es la interpretación en este caso se vuelve muy mediático todo cabrón entonces tú tienes que trabajar con la mediatez y la polarización y sonar en discotecas porque un artista no debe de meterse en esos pedos no porque se desvirtúa lo que hace su obra tienes que atacar los sentidos los sentimientos crear añoranza crear tristeza crear alegría crear sensaciones Tony es claro y evidente que tienes una forma de ser idealista y eso te ha llevado a donde estás también creo pero en el medio sobre todo con los otros líderes de bandas normalmente las personas que yo espejeo mucho contigo que somos así que realmente buscamos como la justicia o el deber ser las prácticas correctas eso te ha llevado a tener problemas con otros líderes de bandas que dijeran wey nos está yendo bien nos es grillo hace como 10 años le cagaba a la madre y le sigo cagando a la madre creo que a los grupos nuevos o a los grupos viejos que no pudieron trascender mucho más allá de lo que ellos sí querían porque una cosa es decir ni madre yo me quedo underground pero yo estoy seguro que sí querían porque buscaron disqueras universal y la chingada y se quedaron ahí y son los líderes de un movimiento local que no se mueve para ningún lado cuando les dije también puñetas mientras sigan cobrando 30 pesos por show y toquen 10 bandas están mandando la reata a todo porque yo tengo un proyecto que se llama hombre el hombre y yo cobro 120 pesos de cover y nada más meto pero nada más metes 400 putos si multiplica 400 putos por 120 y tú multiplica tus mil que entraron por 35 pesos te sigo metiendo el chile si yo le doy de lo que yo gano al baterista sus 3000 bolas te calistas sus 2000 en lugar de una partida de piña horrible en donde todos quedan descontentos y todos van a su casa a darle mantenimiento al pinche ampli y estoy ofreciendo un espectáculo estoy ofreciendo un show donde tengo que entretener a la gente no voy a tocar las mismas putas rolas de hace 10 años a sentarme arriba de un pinche ampli a tocar mi bajo para los mismos 100 culeros que siempre van al cafe iguanas o a los mismos 200 putos que van al pinche en andas me explico yo quiero que venga el pinche lotero el panadero la señora los güeyes que nunca se atreverían a ir al nandas yo quiero llegar a todos esos puntos pero mientras ustedes sigan desvirtuando el sistema y que la gente tenga una percepción errónea de lo que es un concierto a una tocada pues ahí se van a quedar y van a seguir los líderes de esas bandas vos mamándose los 5000 pesillos pero el grupo no crece más para comprar una nueva guitarra para comprar un nuevo para tener un pinche backline con madre para cuando me contraten yo pongo mi backline tú nomás contrata tu pinche el audio chingón y yo llego con mi backline esa mayoría todo eso ya se perdió güey porque las bandas también si son resisten pero pero no atacan nomás resisten el putazo pero no contraatacan modo defensivo si están en pinche modo defensivo y no pasa nada con el movimiento por eso tenemos estas bandas que seguimos taloneando como Jonás como Kinky como Jumbo como El Inspector chingándole salvando el movimiento y estas otras bandas ahí metidas ahí ahí nomás tocando en los huequitos en los huequitos huequitos porque siguen creyendo 35 pesos costaba el pinche Goffos el cassette ¿cuánto vale el pinche café ese la gente pierde noción de lo que cuesta una tocada porque vale más unos putos chicles o un café del Starbucks que un concierto güey la estamos cagando o que una canción y será que es música que no les cuesta tanto y por eso la dan en ese precio compadre que no es un proceso que no es ni siquiera hay un proceso voy a sonar muy culero y a lo mejor voy a empezar a odiar otra vez pero hay un cierto tipo de cobardía en quienes nos volvemos líderes de un movimiento y creo que hay muchos del movimiento de rock local que no quieren dar el siguiente paso porque ya están muy arraigados y Nuevo León y los norteños como buenos norteños somos arraigados a la familia y tenemos miedo de abandonar y tener una gira de tres meses porque te da miedo que va a pasar con tu familia tu señora tus huerquillos el proceso de abandono por un tiempo de tu familia ese pedo el músico tiene que ceder un chingo de cosas y hay que comprender que empiezas a la contraparte de lo que tú quieres hacer y el bienestar que les puedes dejar desprendiéndote de un tiempo cuando tú regresas con la escolaridad hay que saber utilizar el tiempo y el momento que tú estás con tus hijos y cómo les hablas que entiendan tu trabajo yo le digo a mi morrillo ¿quieres ser músico? y dicen no, ni madre yo quiero ser paleontólogo en cambio los músicos a veces tenemos esta bohemia de que no que mis hijos también sean músicos que la herencia musical dinastía dinastía no mamen dejen ser el eribí wey dice el pinche por McCartney wey a lo mejor si lo haces bien si tú eres buen músico tu hijo a huevo puto yo quiero yo quiero hacer eso por influencia de la buena pero también pueden ver que yo me fui casi seis meses a Europa o tres meses a Europa llegué me perdí cuando ya llegué ya caminaba mi morrillo y hablaba y me perdí todo ese proceso el mayor y ahí llegaba y cagado el vato siempre pues para qué si te vas a ir métele con madre a este pedo te compré una tableta para ver cómo vas para qué si te vas a ir o sea resintiendo eso que te dices de broma pero eso como padre eso le da mucho miedo a muchos grupos que empiezan a tener éxito y empiezan a cambiar todos porque se empiezan a conocer en realidad cómo son cada quien porque todos somos a toda madre cuando estamos en una banda y acabo con 35 pesos este güey no lleva ni las baquetas el otro puto entra con la novia porque le cargó los platillos todo eso es muy chistoso y muy padre a todo el mundo nos pasa pero cuando ya empiezas a ganar dinero y cuando ven que el autor el compositor se mete más que el intérprete y empieza a ver diferencias de que yo también quiero componer yo también quiero ser compositor pero tú no vales chile el primer error el primer error que quieres componer por lana está ojete porque el primer error que comete un grupo es el autor autor tiene que ser dictador ojo dictador no confundir con tirano güey entonces este tiene que ser dictador y dice aquí tenemos un organigrama y hay una idea con la que vamos a seguir y el primer error que cometen la rola la hicimos entre todos ni madres ni madres qué chulada que le des y tú qué chingos hiciste yo le hice chiquipo 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 y por eso quieres que te paguen culero cuando no pude dormir yo le decía a mi canal estábamos en la madrugada yo y Cano componiendo rolas y le decía qué crees que está haciendo el pinche sequiel ahorita o el campa se están cochando a su señora güey y nosotros como pendejos aquí escribiendo para cuando pegue ah éxito everybody tenemos éxito y es que yo le hice piquiri piquiri porque bueno una cosa son los arreglos y otra cosa es el esqueleto entonces si ya le van a entrar a este pedo orgánicense para que vayan aprendiendo todos al mismo tiempo hagan sus juntas de aprendizaje de qué es composición y qué es interpretación quiénes son realmente intérpretes quiénes son realmente los autores entonces estos intérpretes van a la idea de Tony Cano que son dos cabrones la interpretan hasta 16 músicos en vivo a veces 8 músicos en vivo y tienen que estar bien piolas y proponerme a mí porque a la hora de registrar las canciones nomás se registra la melodía y el autor y el autor la letra y esa es la que por años la cucaracha se va a oír rimamón esto pero si yo les digo tarareame la cucaracha sin albor sin albor pues todos van a tararear lo que hizo el autor en cambio va a decir el bajista con fuego va a decir a ver a ver bajista tarareame la cucaracha va a decir y luego le dice bien cabrón y la gente dice eso que es la cucaracha no mames esa no es la cucaracha la cucaracha la música la puta mus y la melodía melodía y la letra fíjate uno de los primeros invitados de este podcast fue Fletcher le mandamos un abrazo y él nos mostraba una cara de lo que es llevar un grupo te soy sincero y con todo respeto para Fletcher que lo último que quería hacer era meterme una de esas mamadas una cuestión distinta San Petrino con lana digo una situación muy distinta a fin de cuentas pega en un chingazo un contexto muy diferente pero me muestras no una cara distinta de la moneda pero una forma más correcta de llevar los egos de sobre todo gestionar y administrar una empresa he escuchado una frase que dice las bandas se manejan como empresas claro tú estás de acuerdo con esto como entes administrativos en los que hay un organigrama acá en el gran y en nuestro caso Cano es el chido Cano es el que creó toda la idea y le dio forma al monstruito y yo fui el que le puse la ropa al monstruito ahí siempre ha sido así son dos culeros los hermanos Hernández Tony y Cano que invitan a músicos a participar en esta es un colectivo realmente es como una escuela de colectivo han pasado como más de 20 músicos alrededor la alineación que tenemos ahorita son los que más hemos durado tal vez hubo una confusión cuando entramos a la disquera que nosotros Tony y Cano decidimos que los demás firmaran cuatro más firmaran con nosotros eso les trajo problemas claro porque pierde la perspectiva los demás músicos en decir somos iguales si a ti te pagan un peso por regalía es un peso por regalía todos aquí somos iguales y me pertenece un porcentaje de la idea espérate wey te están pagando por interpretación del peso porque a mi afuera Warner que no es Emi me está pagando mi composición y de ahí no te voy a dar ni un puto peso eso claro explicárselos no me gusta entrar en esos terrenos tuve que hacer les voy a platicar porque esto le funcionaría a muchas de las bandas bueno en mi caso tuve que hacer una vez vigo la gente de Pepsi y me contrataron a mi en especial a mi para componer un comercial de Mountain Dew en Estados Unidos porque yo empecé a hacer mucha música para películas trabajé para para la Sony trabajé para Warner trabajé para un chingo me pedían rolas y yo hacía rolas contra pantalla yo hacía comerciales de música escucharon algún comercial de los pingüinos marinela era mío el de los este había unos mamás los crankies la música de los crankies que loco yo hice música yo he hecho música para un chingo comercial desde antes de estar con el gran yo hacía arroz del chinito barras del chinito que rico que decían que era era un pinche chino pero no era un güey que tenía el pelo chino un arroz que nunca pegó y yo ya hacía mis spots musicales pero llega este güey de Pepsi de Mountain Dew y le digo acá no es la oportunidad para que estos güeyes me entiendan y ahora si nos ahorremos de broncas entonces el vato llega y habla conmigo pero yo no le digo nada a la banda y le digo a todos en el grupo güey llegaron los de Pepsi y quieren que hagamos un comercial a ver todos hagamos una canción y que el güey de Pepsi escoja la canción chida mira democratizando la creatividad cabrón vamos a ver bien ahí para que entiendan y yo ya sabía y Cano me dice yo no voy a hacer nada ¿por qué? es que Chile te contrataron a ti yo no sé hacer esas mamadas no güey dame chance tú haz como que sí güey porque yo quiero poner en jaque a estos cabrones pues todos hicieron canciones pero no las hicieron en realidad llegaron y más traían un pedacito de un ritmo que era como dormir soñando y me decía el moco es así güey es así ¿qué letra le pondrías güey? ¿qué letra le pondrías? y yo no sé güey tú a mí me vas a decir que toque güey como yo les digo a ustedes no mira esto es mi, fa, sol dime los putos tonos y yo toco güey no pero ¿cómo le harías en una canción? o sea ¿cómo descifrarías? le dije mira güey Pepsi dio esto tiene que hablar de frescura tiene que ser este refrescante que llame la atención y la chingada no pues chingado no es que tú que a ver pero ¿qué le ganarías? un rap cántate un rap güey entonces yo la voy a hacer ¿verdad? volvían a recaer en sí o sea la raíz del talento siempre recaían ¿qué le pondrías? ¿qué rima con el güey? hazla tú güey como yo le hago claro 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 cabrón y no ya le va aferrado güey porque te van pagando pero en ese ejercicio en ese ejercicio tú buscabas que en ese choque de pared metafórico dijeran ya entendí ya sí fue el rol ese que él llega que era el baterista llega aquí tengo una que es como una cumbia norteña que dice burbujitas burbujitas saque ricas burbujitas su herbor es un pecado que no sé que la chingada o sea el pinche montanjú hierve güey o sea está caliente hasta el culo güey chingada tú que le pondrías tú que le pondrías güey es que pero oye tú comprarías escúchate güey tú comprarías una canción que diga burbujitas burbujitas saque rico no y dice que se queda así viéndome un chingo a los ojos y se ríe me dice ya te agarré la onda culero yo nada más toco la puta batería eres una verga tú sabes que yo nada más toco la pura puta batería es una gran anécdota y el moco pues al ver eso y Campa dice ah pues ya para qué le pego al pendejo pero lo más valioso de eso güey es lo más valioso de eso cabrón no sé si comparte la audiencia al menos a mí es que la forma güey no el fondo sino ahí ahí me interesa mucho la forma en la que lo haces es como una mamá que te dice vayas mi hijito ya cree que le sabe a la vicia y dos ruedas lo que pasa es que yo entendí una cosa con mi propia vida y mis hermanos somos ocho cabrones hay gente que aprende chingadasos hay gente que aprende con iris como le decimos te van dando el iris de que güey pones una escalera que está media chueca y se va a subir un güey y hay güey que te aprendes con un güey que dice ya me subí yo ya me di un putazo güey no te subas te vas a caer al chile no pues no me subo exacto pero hay otros güeyes aferrados güey que no me voy a subir me subo tienen que quemar pero desgraciadamente esos aferrados se suben y se dan el putazo y después te reclaman diciendo por qué me dejaste güey si sabías que me iba a caer güey por qué me dejaste que me subiera hay que lidiar un poco más con ese tipo no hay que abandonarnos hay que lidiar un poco más con ese tipo de gente y para su madre es entender tu rol porque si Ezequiel tal vez dice soy batrista pero lo voy a prender al que sí sé güey y le identifico como líder pero aún así le dije a Ezequiel el día cabrón que vengas y me digas algo como una idea y que a mí me encienda en la pinche mecha a huevo güey véngase véngase papá tú tienes todo este rango que ya te estoy dejando este horizonte amplio para que te desenvuelvas güey si tú a mi canción aquí le quieres hacer un silencio tienes toda la pinche libertad de decir aquí no toco güey aquí le voy a hacer pum y pélensela y aquí vuelvo a entrar tú ofréceme un chingo de posibilidades güey porque tú vas a interpretar es como si eres un actor cabrón es tu sello lo que tú sientas con lo que yo estás diciendo y así nacieron un chinguetero de canciones que son un pinche putazo que después cuando se sale Ezequiel el día entra Iván y dice yo no soy Ezequiel puto demuéstramelo demuéstramelo que no eres como Ezequiel y empieza a tocar y dice chingas que aquí le tengo que hacer a huevo como le hacía Ezequiel y le digo Ezequiel te dejó escuela puto y dice no huevo mi respeto es para el pinche check y yo tengo contacto con todos los que ya no están en el gran y todos los aprecio aún y tuve problemas hasta legales con el pinche moco que me andaba demandando por 15 cuantos millones y la chingada porque nunca le cayó el pinche 20 es bien difícil cuando alguien se cae de un puto ladrillo y pierde todo entonces el vato aún así si alguien se atreve a decirme pinche moco no a la verga le digo no mames te ponen una putiza tocando el bajo yo podré decir mil mamadas del moco pero a la hora que toque el pinche bajo la guitarra es la pinche piola porque para que haya estrado en el gran es que tenía que haber sido una pinche reata porque si yo insulto te faltas el respeto tú también si wey pues que visión tuve si este wey fue 7 años aquí cabrón el pendejo fui yo si porque tengo que aguantar tanta pendejada no es que el vato tenía su función en el gran y todo lo que hizo para con el gran tiene un valor importantísimo para el gran ya su ideología y su pendejada es otra cosa pero hay gente que tú tienes que respetar en todos los sentidos a veces los integrantes no agarran la onda hay gente que tienes que esperar cuando hay un cabrón hay cabrones que llegan bien pinche tarde les dices mi canal cano es uno de ellos si le dices a las 5 llega a las 7 siempre trae el sueño volteado y la chingada pero es un cabrón que vale un chingo la pena esperar es un puto que a lo mejor te rebate y te dice no no estoy de acuerdo no mames o la chingada o tengo ansiedad a la verga me quiero ir hay que dejarlo que se vaya el rato el talento es único cuando venga en 10-15 minutos me va a dar la pinche vuelta al trompo y vale un chingo la pena esperarlo Maradona todavía está lejos Maradona podía no ir a entrenar toda la semana y en el grupo del gran ahorita estamos puro güey que vale la pena esperar ahorita puedo tener diferencias tal vez con campa de que sus pinches ideales están torcidos o la chingada pero es un cabrón que vale la pena esperar ya sabrás la historia en que si después decida él que chingados va a hacer o no va a hacer pero por ejemplo yo a campa yo siempre trato de llevármela con madre porque yo pienso que que tiene que hacer lo que tenga que hacer con sus proyectos de los iriguayos o que si andan en la calle le digo cabrón voy a entrar al estudio vamos a hacernos la pinche prueba de COVID y el güey anda en pinche fiatse pa changas y la chingada aguas cabrón me das miedo güey que te me enferme si te carga el payaso pero es un cabrón que te dice acarreame güey tú dime cuando la estoy cagando güey porque yo estoy bien pendejo güey y tú eres un líder se me van las pinches cabras y pues uno como líder güey tienes que decirle ojo puñetas aguas pero está bien chingón como en verdad abrazas tu rol güey y él tendrá que tomar decisiones yo no había como dimensionado que no en ningún momento Ryan lo mamó lo que dices güey es una es una protección exacto güey lo que pasa es que ya son un chingo de años güey es un chingo de gente cuido mi gente y no puedo traer a todo el grupo en un cargado en el morral en la espalda güey y no eres tampoco una niñera güey no y aparte yo les digo a ellos que tienen todas las posibilidades lo que pasa es que de repente se sacan de onda como somos los compositores y de repente sacas una canción como ejemplo el nuevo sencillo no viene acordeón no toca campa entonces empieza a tener putazo 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 y de repente puede ser que de repente campa diga yo no comparto la rola no lo ha hecho porque no toco o X no me estás espejeando mucho con ese pedo entonces dices pero tengo una rola que ven en el disco que se llama el pescador y tengo otra rola que es audiofilia 2 que cuando tocas partes madres y cuando haga el video vas a partir madres y te va a ver la gente que partes madres yo tengo como compositor muchas cosas que hacer pero no porque hay un güey con acordeón todas mis canciones tengan que llevar acordeón ofrezcame tocar el xilófono ofrezcame tocar el pinche triángulo el pandero hazte un güey que valga la pena esperar o sea hazte un güey que valga la pena esperar es un gran consejo para los que nos escuchan entonces pero digo ahorita no estamos pasando por ningún proceso yo creo que es el momento más chingón con el gran aún ni tengamos estos pinches detalles destiles ya flojas que yo me sincero siempre con la gente es lo que está pasando y nos llevamos poca madre estamos siendo uno de los grupos que tenemos mucha suerte bueno provocada por por nosotros mismos uno va encaminando la suerte para donde chingados quieres que ir al tomar una decisión uno va encaminando la suerte si estás viendo el pinche barranco y te vas a aventar y vas a decir a ver si caigo parado a ver si tengo no seas pendejo aunque caigas parado te vas a acabar las putas patas pero es una decisión que estás tomando aviéntese decía piporro aviéntese el puto entonces tienes que tomar decisiones un chingo de decisiones pero la verdad es que el grupo ahorita está en una situación bien cabrona o sea aún ni te digo me da un chingo de gusto y orgullo de mis compañeros que entienden la situación todos no hay ninguno que al momento que yo digo si se van del grupo van a hacer algo bien cabrón porque por ejemplo el moco con la bronca se salió fue ayer de una compañía disquera y cada vez que le preguntaban su currículum a huevo que dice estuve en el gran silencio claro claro el pinche vulgar es una pirinola el vato toca bien cabrón sacando un disco con madre que toca así medio cierreño y la chingada y me da un chingo verlo porque digo ese cabrón estuvo en el gran Lemo el silvestre Roy Galván el pájaro el dientón fresudo luego aparte me imagino que lo que llegan a probar en cuanto a un concierto en vivo de ustedes me imagino que les hace encontrar un punto de no retorno de jamás voy a querer un concierto que no sea como este les dejas también una semilla que para ellos es como perseguir una zanahoria invisible yo quiero llegar a esto cabrón y es que ya en el concierto en vivo ya no es Tony Cano en la composición es otra cosa grabación de un disco y ese pedo acá somos everybody ahí hasta yo mismo me estoy interpretando si hay una situación tengo que cambiar mi interpretación y esa interpretación es un reflejo del jale para que se vea reflejado en la gente siempre le hemos dicho al público que no nos debemos al público que nos quitamos esa mamada también quitamos esa carga es importantísima yo no me debo a la gente ni la gente me da no trago porque la gente me compre mis discos yo me debo mi trabajo si lo hago bien me va a ir bien si luego de la madre nadie me va a regalar nada esos culeros se van a ir es la típica la frase tú tragas me lo han dicho un chingo de veces una señora yo la traía cargando un bebé me dicen lo cargas y lo cargas es que le voy a tomar una foto cantale como le cantas le digo no señora no le voy a cantar nada como no si por él tragas porque que compramos tus discos ahí está su pinche huerco y así le dije literalmente a chingar a su madre ay que grosero y le dije cuánto le costó el puto disco 150 dale 200 pesos y que se van a chingar a su madre bien hecho cabrón bien hecho porque yo me debo a la gente con los huevos de ir a tocarte a tu casa después o algo no es que toda la audiencia sea así pero la audiencia que se siente así como con derechos es mucho en este lado del norte no sé por qué lo dijiste ahorita antes de grabar de que normalmente siempre te encuentras y sobre todo también colegas de hijo aquí debiste haber hecho esto y son los reyes de aquí debiste haber hecho esto por ejemplo lo que te platicaba de Rick Rubin si muchos piensan la gran mayoría no mames si yo hubiera sido yo ya estuviera tocando con los rejos chilepepers y la más a poco cabrones hágalo hácelo decían en una película que estaba bajo California decía a ver hácelo contesta con tu trabajo si entonces y yo si estaba comiendo frijoles con Rick Rubin en la mesa pero lo haces así con crema yo leí de eso leí varios ahí que de blogs y de rumores y todo que nos platiques porque si leí por ahí que Flea de los rejos chilepepers si que dice que el gran silencio llegaron los rejos chilepepers a México a una gira y le preguntaron al Flea a los rejos chilepepers que que grupo de rock si conocían del rock mexicano y dijeron si 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 conocemos y cuál es el que les gusta y el Flea dijo el gran silencio y empezaron todos no como es posible resorte es el chido y que molotov y que la chingada no no me vale se fue el que me dijo me vale madre todos los que me digan a mí me gusta el pinche gran silencio el pinche gran silencio me vale madre el pinche gran silencio son las realtas y por qué porque hay una relación muy padre de hecho hay una anécdota increíble que mucha gente no sabe por favor échale échale estábamos en el estudio estaba grabando Red Hot Chili Pepper California nada más y estaban haciendo las mezclas finales del disco con Rick Rubin y agarramos una amistad chingona con Rick Rubin y estábamos Cano Rick Rubin y yo en la consola y estábamos viendo lo que estaban haciendo tienes anécdotas con Bjork y ahora con Rick Rubin que pedo gracias por venir cabrón y luego estaba el pinche Cano traía una camisa de Red Hot Chili Pepper una camisa blanca con un logotipo aquí y estaba bien contentillo el Cano no mames y hoy les dice les voy a mostrar unas rolitas de lo que están haciendo los Red Hot Chili Peppers y le ponen la consolona al Rick Rubin al Cano a sobres y pues la de Californication y el pinche Cano mames pinche rolota está bien pasada y se le queda viendo Rick Rubin y dice te gusta un chingo los mamo los mamo de hecho no ves como me he visto parecía al Anthony Keating saca el Cano y los pues saca su primera mezcla saca el CD del Master y dice American y agarra un marcador y se lo firma y le dice es tuyo dos años antes de que saliera el disco le da el Master el primer Master a Cano o sea la primera persona en Monterrey en escuchar Californication fue tu carnal y tiene todo el puto disco y se lo entrega el Master firmado ten wey es tuyo en México y me entra una puta en todo el puto mundo si de hecho en el puto mundo en el puto mundo entonces a mi me entra una puta envidia así como que no de la buena envidia la verga envidia la verga envidia la verga que pedo quémalo en la verga y luego me dice Rick Rubin yo sé que te gusta un chingo la música ra y hindú y ese pedo no estoy grabando papagüemba también te voy a dar y me regala el Master del Papagüemba vio así pinche papagüemba como quiera con madre yo lo sigo guardando con mucho cariño pero no me lo firmó entonces yo lo tengo el de Papagüemba el Master lo tengo guardadito pero Cano tiene el Californication firmado por Rick Rubin ese pedo en que te gusta 20 años puede valer un millón de dólares yo creo que ya puede ese pedo ya puede valer un millón de dólares lo primero que le dije al Cano lo yo le dije sabes que Cano llegando vamos a pinche chopo y a Tepito y lo pirateamos y le sacamos le sacamos el millonazo la comunicación y la verdad si nos fue con madre con Rick Rubin y creo que hicimos lo correcto porque estamos preparando el Chunta en Radio Poder y yo le dije al Rick Rubin quiero que escuches las maquetas que tenemos del Chunta en Radio Poder te las puedo mostrar Simón se las muestro y se pone todo baboso no mames esa es una pinche joya este es un putazo güey y habla por teléfono con la EMI con Camilo Lara y le dice quiero comprarte al Gran Silencio para mi compañía disquera que es American ¿por qué? traen un disco nuevo que va a ser el putazo y yo lo quiero mover y la EMI no te lo vendo porque les está hablando Rick Rubin y les va a decir ¿por qué voy a venderte la joya de la corona? la jugó mal la jugó mal oye estos no están tan buenos deberías de dejarlos o nos pudimos haber puesto de acuerdo y háganse pendejos un rato pero si marcas y dices está en una joya empiezas a tener broncas y empiezan a tener broncas y yo les resuelvo la bronca se los compro y me lo quedo pues hubiera hecho otro pinche movimiento pero también nosotros nos culiamos cuando nos dice si me los venden el próximo mes empezamos a hacer ya la publicidad y le van a empezar a abrir los conciertos a Beastie Boys nomás y yo le digo vergas pero yo no quiero eso y lo dice y me tengo que venir a vivir a California tú no querías que perdóname yo no quería venirme a vivir a Estados Unidos pero abrirle a Beastie Boys no te latía por no conjugaba no no quería eso porque yo yo pensaba que me iba a acabar rápido o que me iba a volver loco a lo mejor te quemaban el pico porque una cosa es irte dando putacitos a estar de repente te acomodan acá y te das el mega putazo y hoy como ves en retroceso y de esa no te levantas con madre porque sigo teniendo la amistad de Rick Rubin y de muchos músicos más que pareciera que a veces pareciera que estoy diciendo mamadas pero prefiero prefiero tenerlas yo acá escondidas que nunca las perfumo porque otro culero de otro pinche grupo hubieran hecho hasta un documental si wey cartucho porque Café Tacuba y aquí se van a cagar de Café Tacuba fueron a Japón y tocaron en un pinche plaza sendero parecido y tocaron para 100 gentes hicieron todo un puto documental el tema de la percepción si si nosotros fuimos hay gente que se ha presentado en Japón y hace anécdotas y hace carreras y yo he visto videos de gente japonesitos moviéndose como pendejos y nosotros hicimos íbamos por un show y nos llevaba y nos llevaba volvieron locos íbamos por un show que nos invitó Joe Stromer de The Clash antes de que falleciera a Stromerland y de ahí nos escuchan los organizadores le tumbamos la chamba a Massive Attack iba a cerrar el festival con cohetes y la chingada esa está bien botana porque iba a ser Massive Attack y de repente llega un vato y nos hacen una junta Massive Attack que gran silencio y dicen no cierra Massive Attack va a cerrar el gran silencio con brocha de oro ustedes se van tocan y se me van bajan sus cosas porque se va a subir el gran wey estuvo rebana esos putos traían pantallas y la chingada por rebane pero a ver está tenso también por el feeling de saber que ustedes traían todo el pedo en Arita en Aeva y nos va el vato y dice no mames yo quiero que cierren este pinche festival estos putos para 250 mil personas entonces y hay video un chico de risa ya lo vi si hay video o sea impresionante Massive Attack tienen que bajar en chinga sus pantallotas y la chingada y nosotros traemos una mantita wey hechas en el topo no le dijiste te la rentamos Massive o algo la mantilla del gran silencio que hermosura wey y empezamos que orgullo cabrón desde la primera rola ya la gente ya se la sabía porque teníamos dos semanas en Japón con que abrieron compadre super redeem internacional y esa canción era ya bien popular en Japón entonces empezamos tan tan y empieza el desmadre que no había comas que todos estaban paradis nomás chupando cuando termino con dormir soñando al final y empiezan los japoneses a sentar los cohetes pum 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 en Japón pues yo me empiezo a boquear llorar wey yo les decía sabes donde estamos wey y la gente está cantando wey es más te puedo poner el video del retorno de los chuntaros en un día diferente en Japón y yo estoy plen de la vela everyone y te la raza plen de la vela no parece que ese es wey a la verga están cantando wey puedo vivir mil veces y esto no es normal esto no va a pasar en un día 1500 discos de un putazo en 6 horas wey en dólares en Japón en Japón llegamos y en Japón Toshiba Emi Toshiba maquila 1500 discos para el festival y después del show pum se acabaron y luego tú y un rebano porque nos dan nos hacen una ceremonia los japoneses son muy cabrones nos juntan un récord en Japón nunca había habido que en 6 horas 1500 discos se acabaron era un pinche choro con madre y nos entregan una cajita envuelta con madre en papel de estraza bien cabrón con un moñote así y yo no seas mamón aquí adentro hay un tamagotchi una mamada muy cabrona y yo bien contentillo muchas gracias una carta con un sello dorado y la madre al llegar a la recámara lo abro wey la verga no quise abrirlo ahí porque me dijo el japonés el peruano me dijo no hagas esa mamada es una falta de respeto tú haz tu pinche reverencia y muchas gracias llegando al hotel lo abres y lo abro wey ¿qué crees que venía adentro? Ferrero Rochelo un puto durazno era simólico un durazno wey envuelto envuelto con madre era un durazno wey y luego timbra el teléfono en chingatr y bueno y era al campo ¿qué onda al campo? dice ¿ya viste qué es lo que venía de noche? un puto durazno wey en la casa se me echan a perder wey en la casa en el patio se me echan a perder wey es que pedo era algo sagrado en Japón para comprar un durazno cuesta un huevo y para comprar un durazno igual que el aguacate igual que me supongo que era simbólico actualmente por ejemplo aquí en Monterrey vienen bandas suecas a veces a el iguanas o a bares más acá de nicho allá ustedes tienen mercado tú podrías ir a Japón y llenar un bar de 400 personas o algo de mil mil dos mil personas ¿y eso es rentable para ustedes? no es tan rentable porque el costo del traslado el equipo tengo que hacer realmente una gira alrededor en Japón y luego más afuera de Japón para que pueda valer la pena el costeo nada más de los puros vuelos wey o sea sí pues son 25 horas de cada vuelo y y también hay que tener que tener un objetivo real para seguir manteniendo nosotros lo seguimos haciendo de otra manera existe un grupo que se llama pirámidos japonés que canta las rolas en japonés de gran silencio no te mames sí la puedes buscar ahí me ha volado mucho muy casuales ellos se encargan de hacer la promoción del gran en Japón y cantan las rolas en japonés y nosotros cada vez cosas que sacamos el círculo de amor en japonés se lo vi entero o más las no las más rítmicas las más dinámicas el ridimofin se lo sabe el ridimofin se está súper curado y el video hace un wey con cabeza de caballo y la chingada sacan hasta videos pero y así mismo pasa en Alemania hay un grupo que se llama La Papa Verde que canta The Wings que cantan El Retorno de los Chúntaros en Alemania en Francia o sea ya hay lugares y DJs nosotros pertenecemos en Europa a un compendio de artistas de grupos de rock que se llama Rock Mestizo junto con Amparanoia Macaco Manu Chau con este hay un chingo de grupos hechos contra el decoro que ellos nos aceptaron en ese movimiento porque en México no nos aceptaron en el movimiento de ska mexicano ustedes tocan cumbias ustedes tocan rap ustedes tocan las etiquetas ¿quién es el estandarte del ska mexicano? Panteón Rococó Panteón Rococó es cierto a la maldita pues sin embargo cuando vamos a empezar nosotros allá nosotros nos llevamos los discos de ellos allá y no solamente hay tres grupos a nivel nacional que es el gran silencio los de abajo del Panteón Rococó que tienen la misma pinche circuito de público compartimos público en Alemania Dinamarca en Bélgica en todos estos lugares tú vas y ya una semana o dos semanas estuvieron los de abajo o estuvo el Panteón estuvo el Gran no te vas a encontrar ahí a Café de Cuba no te vas a encontrar a Caifanes no te vas a encontrar ni a la Cuca o sea allá tenemos allá hacemos conciertos no sé si vales muy extraño y muy peculiar y muy chingo si tuvieras que decir un grupo amigo del gran silencio y un grupo no enemigo pero con el que jamás incluso te prestarías para tocar no lo tengo no tienes no si tengo diferencias he tenido diferencias con Panteón o algo no con el grupo que de repente no me gustan actitudes que no me gustan o sea que estamos tocando y están probando de repente siguen ahí y están probando pero son pendejadas son cosas con el staff no con el grupo y yo diría más si no políticamente socialmente musicalmente a lo mejor tú estarías abierto por ejemplo vamos a decir Jonás lo hace decir ah bueno voy a tocar reggaetón y que chido que lo hace que se abre pero también es muy respetable que él diga que hubiera hecho yo nunca nunca vas a escuchar de mí de un ritmo que diga que está ojete si me hace que ahorita no está despacito se me hace que un artista que dice que un ritmo o que un estilo o un género no sirve o está ojete es un pendejo no sabe lo que está haciendo o sea musicalmente no sabe lo que está haciendo aún y vende un chingo y aún ha hecho obras maestras está mostrando su lado más pendejo porque no sabe de dónde se deriva incluso lo que hace tiene sus raíces muchas veces en esos ritmos realmente hace poquito hubo un pedo con lo del reggaetón que el J Balvin al chilen la versión está ojete la canción de J Balvin no representa lo que hace J Balvin es una verga J Balvin y menos el género entero y no la supo hacer creo que no supo hacer la versión pudo haber hecho una canción con madre con su estilo pero creo que yo creo se aceleró y es una mamada traicionas tu estilo para quedar bien con otros o acoplarlo en otro formato preferible haber dicho ¿sabes qué? no sé oye te invito al pinche acoplado de Metallica y la chingada la puedo capitalizar económicamente o me puede mandar a la riata ¿sabes qué? no güey no voy a poder hacerla ahí la vemos a Metallica también le llovió ¿qué opinas? pero bueno Metallica no está de acuerdo en eso mira yo estuve un tiempo en una disquera y me metí hasta el fondo siempre andaba de metiche esos tipos de discos no los hace el grupo se los hace la compañía disquera como un greatest hits ¿no? claro y a Metallica le dicen hicimos un disco y son estos artistas porque Metallica no dijo ah me encantaría que las cash o prepara de Madero ni de pedo ya le habían hecho las rolas y ahí están güey es un estudio de mercado también de la disquera de si las canta este güey eso el jugo de hit siempre lo hacen después para un aniversario de un disco no es la primera vez que se lo hacen de ese mismo disco hay varios tributos de Metallica con holandeses con suecos y la chingada por un lado eso siempre lo hace la disquera los artistas no tienen mucho que ver más que el respeto que le tienen a los artistas que trabajaron en el disco te lo digo porque nosotros hemos hecho tributos claro güey a José José nunca le dijeron queremos hacer un tributo a José 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 escoge a los artistas no 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 haganlo ustedes la disquera nos habla a nosotros ya José José se admira yo seguro que si Metallica oye la rola de las hash y le gusta va a decir véngase porque no que me abran un concierto me gusta esa versión pero no está en manos ni de José José en ese momento ni de la Metallica en este momento la disquera hace los discos los tributos y en ese sentido pues es un es un buen tiro para saber cómo andan la disquera cómo andan sus artistas sí ya 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 es como un test también cómo les está girando la ardilla a los artistas que tienen de ahí se va de Universal no sé quién haya hecho porque Universal ya absorbió todas las disqueras aún oigas que es Emmy es Universal va a decir este artista se vaya siguiendo este artista ya lo vamos aguas Pepe Madero aguas sí tienen fecha de caducidad cada vez más corta entonces ahí van son sus medidas con esos discos así que yo ya entiendo eso ahora que mencionas a Pepe Madero y la clase la cátedra que nos da de cómo llevar un grupo es un caso también de cómo no saber llevar porque Pandera era un modelo exitoso y entiendo que él como vocalista se sentía mejor pero qué pasa cuando el vocalista por ejemplo Gustavo Cerati que un grupo depende tanto de él y este decide León Larragui con Zoe o sea cómo ves esta situación velas más por una cuestión colectiva o crees que el vocalista en ocasiones tiene tienen que ser los compositores ahí está Queen duraron lo que tienen que durar con Freddy pero Freddy no componía todas las canciones los compositores reales eran los demás Freddy compuso dos o tres éxitos muy cabrones pero los demás éxitos es más los Doors la canción que me digas que te gusta de los Doors no la compuso Jim Morrison ese güey andaba con viajes más muy profundos las que hizo él estaban pedorronas pero los músicos los otros compositores tuvieron que hacer eran poemas no tenía ni idea de lo que eran como canciones pero el chingón era el guitarrista y Manzarek o sea ellos son la que me digas no sabía esto entonces bueno Manzarek te gusta como no sí bueno soundtrack al Jim le tuvieron que decir como le hiciera como le cantara era pero era el símbolo del grupo claro para que le pudieran atención a Manzarek y a Robbie Krieger era ponla un pinche Morrison güey porque no nos están pelando ellos ya habían hecho su proyecto de atrás y estaba muy chido pero no tenían necesitaban un Morrison todo eso lo entiendes como grupo lo tienes que entender como grupo y sentarte a platicarlo con el grupo entonces tú tienes que decir sabes que güey ahorita estamos ahorita vale la pena con el gran es muy difícil y ha sucedido un chingo de veces no somos mediáticos por eso no suceden grandes cosas y se fue Ezequiel y tenía un chingo de años con nosotros se fue el moco y tenía 5, 6, 6 se fue el papo que ahora es Javi Bortoni y se fue el coma se fue el vulgar porque la esencia y la idea siguen siendo los dos cabrones que están arriba el día que se vaya Cano ahí sí voy a valer pito y el día que me vaya yo también a lo mejor vale pito Cano las voces las voces ahí se vuelven la idea también sí es que sí es cierto tal vez su voz no ejecutaría igual la idea de alguien más lo que pasa es que cuando cometes el error es que cuando se te va el cantante que es una insignia en el grupo no puedes seguir en la misma dirección si le das por esa misma dirección te vas a ver la necesidad de buscar un imitador de tu ex cantante Pink Floyd por ejemplo Pink Floyd es uno con Sid Barrett es uno y con Roger Waters también pero si hay como bueno si es mucho psicodelia pero se ven ya canciones un poquito o al menos con Roger Waters ya con Time Machine con Sid Barrett iban en una dirección muy chingona en ese momento en el contexto pero cuando cambió el contexto Sid Barrett ya no tendría armas para seguir con lo que tendría empezaba a cambiar el modelo de canciones y Roger Waters fue el que hizo realmente todo para mí ahorita Gilmore es uno de los mejores guitarristas del mundo pero es el mejor intérprete de Roger Waters es que mamá y están peleados están peleados por una pinche idea muy pedorra de Gilmore y me ve a todos los fans que dices ya cabrón se podrían presentar pero Gilmore no puede hacer nada sin Waters porque todo lo que hace Gilmore son puras rolas de covers de Waters hazte una rola buena el disco sin Waters llegó a ser número uno momental en el Aps un Reason aprendiendo a volar nada más learning to fly es una cosa increíble pero después de ahí todo es un compendio escolar de cómo hacer una canción pero no te está llegando en las fibras dime más de cinco canciones no no en cambio Roger Waters de Solista partió madres el radio caos el pros and cons la musica es una obra maestra a la altura de cualquiera de los discos de Pink Floyd Pink Floyd ya no hizo obras maestras pero Roger Waters también tiene que siempre lo ha sido es lo mismo que te digo no puede hablar mal de como guitarrista de Gilmore ni como ni de los demás porque dice wey Waters tiene pinches pirinolas Waters tiene una agenda política en sus conciertos el gran silencio la tiene no somos políticos muy políticos fuera en el escenario no tienes intención en el escenario no tengo ninguna de mandar mensaje no porque yo no tengo la verdad absoluta de nada en una pedita por ejemplo que en una el cambio de canción tipo lo que hace la reideal pinche gobierno donde estés en el contexto se te puede llegar a salir algo no tengo necesidad porque vengo de un barrio donde todos estamos conscientes que el gobierno no valía un puto jarro de mierda en 70 años ok no había ni siquiera no tengo la pinche necesidad de decirle a la gente la obviedad la obviedad crees que es más como panochismo esta onda es un panochismo muy horrible porque venden un chingo de camisas del Che Guevara porque venden un chingo del ZLN hay una canción de Manu Chao que decía que jugábamos yo y Chucho el de Alcabrito Vodú porque decía siempre repito una canción nosotros decíamos compran la playera compran la playera güey este venían los europeos hasta vivir un mes con los zapatistas para sentir el sufrimiento zapatista jugando a ser pobres han pasado más 30 años y los indígenas siguen estando igual de puteados y lo llevo a Chapas y veo un güey del ZLN arriba de un caballo en una montaña y voy a pasar por un bache y los dos niños así sin camisa y voy viendo estirando un cordón para padrarme en el bache para darle propina y el güey en el caballo y le digo bájate el caballo que tu puta madre lleva a los niños o sea siempre hay una diferencia aunque estoy de acuerdo con la ideología claro pero siempre hay una diferencia que digo puta madre el pedo es que somos muy humanos decía el Nietzsche humanos demasiado humanos o sea no puedes guiarte tú tienes un valor propio muy cabrón al mismo valor que puede tener López Obrador por ejemplo yo podría decirme obradorista por sus ideales que son muy parecidos a los míos creo que bandido y yo si fuéramos por ideales también seríamos obradoristas yo soy en ejecuciones donde dices tu hijo de tu puta madre no y en ejecuciones está con madre es que en ideales conectar con la clase porque yo entiendo los movimientos los entiendo y sé que le está mientras sigan sin dormir pinche Fox y toda esta bola de culeros yo estoy contento porque esos culeros nos hicieron la vida de cuadritos y si este puto les está cagando el palo que bien ya se irá a ir ya tendría que ir a mí no me preocupa López Obrador a mí me preocupa quién le va a seguir la posición no tiene un López Obrador cierto qué pinche mierda es el güey del pan el presidente del pan que ya está haciendo Anaya ya está haciendo el presidente por el amor de Dios ahora hablando volviendo a la música y hablando también por ejemplo de esta onda centralista hay bandas o cómo ven en México a las bandas en Monterrey y creo que aquí podríamos entrar a la avanzada yo quisiera ya irnos a la avanzada regia lo hemos mencionado mucho lo hemos platicado aquí hemos tenido en este espacio a grandes actores de la avanzada pero sí es un tema que a la audiencia le llama mucho a nosotros nos llama mucho pero también creo yo que simbólicamente cuando dices la avanzada regia pues es una vaca sagrada entonces me gustaría tu visión no es tanto como una vaca sagrada es como un holograma de una vaca sagrada y a eso iba yo no sé si está sobreromantizado no sé qué tan qué tanta cohesión hubo que nos platique ya no te quiero ya no te doy más pie la avanzada regia es puro pedo ok en el disco de Libres y Loco si tú lees los créditos a mero abajo dice la avanzada regia es puro pedo no mames si tienes el disco y le buscas a mero abajo dice la avanzada regia es puro pedo para empezar yo no soy de la avanzada regia yo soy de la trazada regia comienzan antes si la avanzada regia es del 97 98 nosotros venimos del 92 para cuando la avanzada regia pegó y que zurdo el romanticismo de que zurdo ganó la batalla de las bandas y tocó en Rocotitlán ya habíamos ido a Rocotitlán nosotros al pinche Rockstock a la Diabla al Chopo ya habíamos dado una vuelta sin disquera ya habíamos hecho todo eso nosotros cuatro años antes del avanzada regia al pan pan y al vino vino si nosotros ya estábamos tocando fuera de Monterrey por todos lados y nosotros teníamos el cúmulo de grupos que nosotros nos rodeábamos que eran los chicos de la vuelta Apocalipsis grupos muy diferentes a los sanpetrinos teníamos una ideología el último lugar al que hay que ir a tocar es el DF para tumbar el centralismo el último lugar al que hay que ir a tocar es el DF fuimos rodeando Veracruz fuimos a Chihuahua y luego Coahuila y luego fuimos a Veracruz bueno regresamos para Mérida regresamos vamos a Tomolipas hasta llegar al DF pero nosotros teníamos una idea de decir wey yo quiero tocar en Rocotitlán entonces llegamos y estaba sin que nos hayan contratado y está la gente de Tex Tex y le digo este es mi grupo y tocamos así y la chingada wey yo tengo una hora y media de show te doy media hora en Rocotitlán pero éntrale y tocamos y no mames casi le tomamos la hora a Tex Tex hicimos amigas con Tex 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 nos conecta con Rockstock y vamos con Manuel Aguilera y con otros grupos hicimos la talacha como se tiene que hacer no creemos tanto en los concursos aunque ganamos un concurso pero cuando lo ganamos yo dije vamos a tocar para que nos vea la gente vamos a tener ahí más de 500 gentes viendo el concurso y vamos a cantar para esa gente que te valga verga porque en los concursos de rock siempre ganan más puñetas y ganamos estuvo con madre porque nos fuimos en camión tocándole el camión nos tocamos el camión y le digo echas a Chofilo ya tocaron mucho lo que pasa es que vamos para Sedeco para Sanico y vamos a un concurso y pues ahí nos vamos tocando y nos dan y nos bajamos cuando ganamos el concurso nos dan el premio y nos vamos a regresar en camión nos subimos al mismo camión con el mismo chofer ganamos ganamos suena y los de Tijuana los rebeldes de Tijuana y la avanzada regia yo decía ahí vienen avanzando todavía no llegas ahí vienes avanzando para hacer rock desde la simbólica váyanse mucho a la verga desde el lenguaje como dice el de Sinaloa el viejido la Gilberton la Gilberton nunca había pensado eso tienes un puntazo no son el rock nacional pero ahí vienen avanzando y vienen tirando patadas y lo hacen desde Chabelo con Juan vamos a provincia de hecho una vez que fuimos ay que tienen que presentarse en Chabelo si no yo no viviría Chabelo ese güey está equivocado vamos a hablar un saludo para el interior de la república el interior de la república ustedes están en el mero centro puñetas estamos en las orillas los que están en el mero centro son ustedes y siempre Chabelo le mantuvo la idea de realeza a la república vivimos en una república no existen las provincias cabrón eso nomás existe en las pinches monarquías le hizo mucho daño a la nación este Chabelo con la ideología de la provincia si quieras o no aunque lo padezca de broma lo que estamos diciendo así le dicen muchos provincias y despectivamente y peyorativos y así sucede también en la música y así nos ven los del DF eran el rock nacional y nosotros éramos los grupos que estamos llamando muchísimo la atención y en cine y en stand-up todo ahorita el stand-up es la avanzada regia del rock ahorita el movimiento de stand-up es más fuerte que ni lo del DF que en todo México y en América Latina y no lo quieren ver como la gran comedia mexicana van a batallar un chingo para que estén a la altura del güey de la cola a caballo y todavía que Polo Polo para tomar a Polo Polo va a ser un pedo pero para mí Chis Chas le pone una chinga a Polo Polo que me perdonen los fans de Polo Polo entonces vienen con la escuela de Chis Chas con la escuela de un chingo de gente y hacen una escuela nueva de comedia y si cometen el error el movimiento de stand-up en querer ser parte de la comedia nacional la van a cagar va a ser como la avanzada de regia se va a romantizar y aún una vez un movimiento de cómicos de stand-up que era la verga y los nuevos no valen pito y los nuevos comediantes no hacían lo tan chingones como los que había antes no hay nada más culero que añorar lo que fue no hay nada más pedorro que decir lo de antes era mejor cierto eso ya fue a la verga que nos dejaste para que yo pueda mejorar que me dejaste culero para mejorar el terreno como me lo dejaste cabrón si nosotros abrimos un chingo de lugares como Gran Silencio la tumba se pagó con el primer sueldo que nos pagó el partido frente cardenista para que hubiera un lugar para que pudieran tocar toda la bola de cabrones los miércoles y yo lo cuidaba y lo pintaba pinté los murales pinté las paredes fui mesero trabajando con el pájaro y otros güeyes porque yo quería que hubiera un lugar todos los miércoles para tocar rock un espacio y el grupo que tuviera un chingo de pegue los miércoles tocaba el sábado y partía madres el sábado después cuando el café iguanas y eso no me va a dejar mentir el foni tuvo una caída el gran hizo una tocada a beneficio de ese pedo se junta un pincinero para que siguiera con las puertas abiertas el café iguanas Tito cuando abren el otro espacio no había lana para pagar la renta hicimos un concierto en la macroplaza para festejar el segundo año y la la pachanga después de eso fue en ese lugar para que tuviera entradas económicamente y lo defendíamos todos los lugares los defendíamos un chingo en el café iguanas es ridículo que no más habíamos tocado seis veces en treinta años y los dos espacios que pero las seis veces que hemos tocado en el iguanas han sido brutales pero por chingando y por qué porque era un prejuicio éramos los güeyes de la tumba los chuntarillos teníamos que llevar un demo para ver que el güey que estaba en la puerta tenía que decir si son buenos para que toquen en este lugar nos ponían una consola y nos encintaban la consola nos dejaban cuatro putos canales ¿quién preferían dos minutos? siempre venía eran los mismos los de siempre y las bandas de Maradiaga que eran la última de Lucas Hurdo Mamíferos y eso para que no usáramos los canales y nosotros decimos con cuatro canales nos perdas toda la reata y tocábamos cuatro canales y se hacían un desmadre al grado que había que luchar para que quitaran ya la cinta y que al próximo show ya nos daban toda la consola yo creo que como quiera qué difícil que competir con ustedes con cuatro, cinco, seis canales es más una vez tocamos en la UDEM con la última de Lucas con otros güeyes y el ingeniero dijo yo no cual hizo esas güeyes y nos cancelaron todo el audio y a ver como chingados le hacen lo que no contaban con astucia es que éramos un grupo acústico nos bajamos con el público abran una pinche círculo aquí tráete el pinche bote y las guitarras un, dos, tres, cuatro y pum, pum, pum haz de cuenta como el concierto de YouTube que están en medio y todo alrededor bailando se llevaron hasta los pinches micrófonos y las bases del público todos arriba del escenario y hacían un desmadre ándale hijos de su puta madre nos pelaron toda la reata ¿por qué hacían eso? no lo entiendo pero lo que sí entiendo era el contexto social clasista que siempre ha habido es clasista claro yo creo que la respuesta es clasista más nunca nosotros nosotros como grupos vimos que fuese mal una idea pensamos que estaba mal la idea la ignorancia nunca les vimos con tirria ni con tiña ni a la última ni a cuervos ni a mamíferos que nos encintaban la consola sino como que es que lo hacen por ignorancia güey al grado que cuando nosotros nos hicimos muy populares es que nos abran los conciertos ellos y les abrimos cuando fue el primer concierto que se hizo en el único grupo que iba a tocar como grupo estelar en el auditorio Coca-Cola fue el gran silencio y querían que nos abriera para darle promoción a Ilia Curia ¿a quién le va a derramas? a Molotov no, no, no ni vergas ni uno de esos putos va a abrir el cabrito vudú y va a abrir el inspector no, ya valió madre y ni anden con sus mamás llama y te llevas dos boletos y la chingada yo quiero ver la realidad que si nomás van a venir 10 gentes a este pinche show eso me va a hacer que jale doble porque yo quiero llenar un día ese pinche lugar gracias a Dios se llenó porque también era un orgullo de la gente de decir a huevo lo vamos a llenar aunque no les gustara el gran Ivan porque el pedo era de hacerla de pedo el mensaje era que vamos a llenar esta madre para que siga habiendo conciertos que hacen los nuevos no les dan seguimiento se siguen preocupando más por cómo se van a ver cómo van a hacer el puto video el nombre el nombre mamón del grupo y la música que me estás ofreciendo si wey se enojaban las morras es que eres un pedo contra el feminismo no yo digo que si me sale otra pinche vieja con un tocando un puto ukulele se lo voy a quebrar en la cabeza no porque no me guste es que ofrece marquen la puta diferencia o sea yo le veo un potencial a las mujeres de Nuevo León encabronado mejor el movimiento de rock local lo están poniendo las morras pero creo que si falta un acercamiento de las bandas viejas como nosotros para este tipo de morras decir de eso que te estoy platicando de decir oye wey es bien difícil pero si tú pudieras un pinche día que te valga madre en la Alameda hay un foro con madre y hace un concierto y anúncialo en las redes así como una onda eh wey vamos a romper la madre vamos a vamos a juega con tu niño vuelve a jugar con tu niño a huevo vamos a subirnos a ver que chingados sucede y toquen y que se hagan ese tipo de shows no por likes ni por vistas o sea porque haya gente viéndote vas a tener público y como lo hagas constantemente 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 dicen los grupos nuevos es que si lo hacemos pero ustedes no se dan cuenta wey si yo no me doy cuenta es que no lo estás haciendo bien si si claro ustedes no solo son uno para mi el mejor grupo regiomontano de la historia sino tienen uno de los nombres más cabrones o sea el nombre del grupo desde que conozco tus bases filosóficas creo que tiene mucha explicación no me podrías dar el gran silencio eso y platícanos eso es una canción de Rodrigo González y ese se lo puso Cano es que muchas de Cano es muy yo tiro mucha pinche calabaza y la chingada pero Cano es muy serio pero es una pinche pistola el vato es una pinche pistola es más chico que tú es más chico que yo pero lógicamente pues se fue guiando por lo que yo iba haciendo claro pero él fue descifrando más cosas en el camino que yo no descifré lo que yo no podía el cabrón agarraba el cabrón es una pistola el vato se llamaba en la zona de silencio porque era un grupo que era para solamente sus amigos era un grupo como de 18 gentes donde eran los fans y el grupo ahí tú todavía no estabas yo nomás estaba yo tenía un grupo que se llamaba la vildesidia ok ok y todos los instrumentos que ellos usaban eran los míos entonces bueno estabas un poquito con madre el grupo la vildesidia oye vamos a hacer esto no mañana güey oye güey nos están hablando para tocar no a lo mejor la próxima semana la procrastinación se llama el grupo la pinche vildesidia entonces este y estos güeyes tocaban y decían no queremos ni ser populares no queremos dar el putazo lo que pasa es que todo esto esta bola de 18 cabrones de amigos que se juntaban no sabían jugar fútbol y les gustaba jugar a los conciertos de rock entonces estos güeyes tocaban y sus amigos hacían la chingada cumplía años un güey y estos güeyes tocaban pero nunca lo hicieron con el afán de tocar entonces tenían mi mamá les decía los silenciosos porque cuando yo llegaba del trabajo y la chingada había un puto un pinche alconcillo en el techo ahí viene el toni y todos dejaban de tocar porque estaban agarrando mis instrumentos ah ya ya pues imagina te ibas a repartir vergasos que pasó todos allá arriba platican no sí que la chingada y yo pues que mi mamá no ven güey que estos güeyes tocan con sus instrumentos y hacen como que juegan y tocan y bailan y hacen acá y se toman fotografías ¿cuánto le llevas acá no perdón? como 6 años ya o sea si estaban más morrillo sí entonces yo ya estaba casi entrando a la facu y estaban en la secu entonces yo decía no mames no porque chingadas sacaron mis cosas mi guitarra y la chingada y así siempre iba y luego no les cagues el palo espérate no te han dado cuenta que ya llegaste pero hoy lo que están haciendo visión de tu jefa y luego yo oía y los oía acá estaban súper locos el papu que es se llama Paco Hernández pero se ha cambiado el nombre por chingo urbano y ahora es Savio Bortoni que han de haber tenido por aquí la entrevista en los poetas el Savio Bortoni tocaba según una armónica de la chingada y la madre pero de 100 poemas a 100 poemas el ángel se cansó de esperar el ángel se cansó de ser eterno él solamente quiso ser mortal el ángel se perdió y la pinche música y yo vergas esto está chido está tocado de la chingada pero está chido y luego ya de repente me subí y dije tocaba mamá una campanita alguien de Tony dejando tocar mi mamá era mi palera pero no tocó la campana y subí y dije no no síganle 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 quiero ver están los güeyes ya sinvergüenza ni nada entonces yo me agarré la otra guitarra y yo requinteaba yo requinteaba no con madre no está chido eso oye queremos hacer eso yo andaba haciendo un grupo tipo de Pech Mook tenía unos samplers un teclado de Sample Casio y yo le metía sonidillos y ellos buscaban estaban bien locos buscaban películas y les sacaban pedazos a las películas este pinche pedazo y los empleaban en un teclado y se los ponía yo solo tocaba el cano con una ca y con la pata le picaba el teclado y sonaba una bocina el sampler saltaban samplers estaban bien pinches locos y ya empecé yo a grabar con ellos pero yo no estaba en el grupo yo les decía déjate fino a la guitarra pero desde ahí ya tú legitimabas no solo con la experiencia sino ellos rebotaban en ti de que esto está bien ya encontraban en mentoraje no era tan así pero era de que si yo lo aceptaba es que estaba bien entonces como el filtro digamos sí como un filtro y si decían pero yo sí me empecé a clavar con ellos porque empecé al coma le decía no hombre güey es que este ritmo es así un, dos, tres, cuatro y como yo daba clasescidas de rítmica en el taller de percusiones y al güey le tocaba era un cadillo pero son cabrones que son riatas porque un sábado a las nueve de la mañana estaba bien jetón y en la ventana se parecía el comas Tony, Tony ¿yo qué? a practicar güey a practicar vete a las cuatro de la tarde güey ¿qué chingas quieres? no, pinche bote va a practicar y se ponía el güey a tocar todo el puto rato y eran unas pinches pistolas pero llegó este pedo no estaban preparados tal vez para cuando empezaron a ver gente los clásicos mamadores que cuando te rodeas de mamadores te empiezan a mandar a la verga que es lo que le sucede a muchos días cuando empiezan a mandar tú eres la verga tú eres la mera paipa yo soy la mera pinche paipa y la madre ya valices un pinche jarro de mierda endulzar el oído sí y empezaban ya de repente el vato del bote quería un güey de la staff para que le cargara el bote no, no, no cosas de ese tipo nos pagaban con comida y el güey quería no, yo no puedo comer tamales yo quiero una burguesa y la mamá hasta había mamás de ese tipo que yo me agüité bien gacho y un día le dije al Cano ya no quiero estar en el grupo güey no mames güey si ya no me voy a salir y Cano dijo no, pues te salas tú entonces me salí y nos deshicimos por un lapso de casi un año como 6, 7 meses y yo armé otro grupo que se llamaba Los Bruscos del Alma es que el gran tocaba un estilo muy rupestre pero cuando entré yo ya le metí la cumbia el rap el hardcore ya le metí yo muchas cosas que yo ya traía de la vil desidia acá entonces ya se hizo como un horizonte más amplio ya tocábamos un chingo de revolturas encabronadas cuando me salgo y Cano no quiere seguir con estos güeyes porque ya estaban en otro pinche rumbo entonces ya era un grupo que se llamaba Los Bruscos del Alma estaba muy locochón porque eran afinaciones uno estaba afinado en sol otro estaba afinado en red era una locura que estaba haciendo yo ahí y le hablé a Ezequiel para que entrara a tocar la batería se trajo una batería y a la casa y ensayábamos ahí los bruscos y Cano siempre cuando faltaba Ezequiel se sentaba en la batería y Cano tocaba la batería y no mames Cano pues quédate tú mejor en la batería pinche Ezequiel pero llegaba Ezequiel y nos quedábamos después de ensayar era bien fan del gran y tocaba rolas del gran y yo y Cano tocábamos la guitarra hasta que le dije a Cano pues a darle con Ezequiel güey tú y yo y Ezequiel era bien fan del gran ¿de cuál gran? del gran viejo del gran de los botes ¿cómo se llamaba al inicio? la zona del silencio ¿ya le decían gran? no ya porque era la zona del silencio y llegó un güey de un grupo que se llama Salario Mínimo y le dijo no hombre ya hay un grupo que se llama la zona del silencio en México y le dijo tamá ya vale madre era bien importante que Cano le llamara silencio porque era cuando yo llegaba todos se callaban y no quería que sonara más allá de un círculo y mi mamá le decía a los silenciosos y llegó a ser los silenciosos en vez de la zona del silencio pero es cuando llegó el Rodrigo González un cassette hay una estábamos sentados y Cano estaba escuchando dijo hoy esta canción se llama el gran silencio pasan las cosas por el viento a la par del tiempo en el gran silencio pasan las cosas importantes las más elegantes a las que apostamos todos y Cano dijo a huevo el gran silencio y se va a llamar el gran silencio y aparte nos mamamos de la madre a Rodrigo pero lo que hay después de la palabra silencio ahora que no y luego ya después yo de curioso me empecé a meter en la medicina el gran silencio se llama entre cada latido de corazón el silencio que hay en el tum tum ese es el pequeñito silencio es bien importante en el sístole y el diástole se llama esa mamada que cuando deja de sonar es muy importante el lapso que tanto deja de sonar y si da ritmo del alma y ellos le llaman el gran silencio a ese pedacito de silencio que hay en el tum tum ese pinche pedacito si ese pedacito se alarga vele rezando a Dios porque te va a cargar la verga o sea es tum tum es un preinfarto o se acelera tum 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 a la verga entonces Ezequiel, Cano y tú volvimos a formar un nuevo gran silencio y le hablé a Moco que también había estado en el llegó a estar con lo de los botes se forma el gran silencio ya estaba el gran silencio como tal con lo de los botes pero ya se formó un nuevo gran silencio ya sin botes ya vuelve una guitarra eléctrica ya es muy diferente este gran silencio que ya empiezo a comandar yo ya no tanto Cano que esa versión espiritual es la misma digamos que el motor siempre ha sido Cano Cano es la punta es la pinche él es la energía es el grande es la punta de la riata pero en serio a mí me da un chingo gusto ver te cambia el semblante cuando hablas de tu carnal o sea mi carnal es la piola si el güey no se le hubiera ocurrido nunca hacer esa mamada yo estaría con los pinches con la habil de sida pensando si tocaba o no tocaba claro que tengo muchas pinches martimañas y soy muy astuto y por la por mi discapacidad bueno no se llama así es discapacidad diferente pues me ha hecho muy astuto leer que el significado de las palabras leo un chingo etimologías me cago en la madre que el pinche pan y el pinche calderón hayan quitado las etimologías griegas y latinas y la filosofía de la escuela de la escuela la quitaron a la verga yo alcancé a llevar de buenas y yo etimologías lo mamaba porque yo decía que quiere decir Dios y le buscaba y le buscaba pues quiere decir dos ah cabrón y empecé yo a alucinar no pues dos es que uno es Dios si a mi me vuelvo a la mente cuando la etimología de adicción ah sin adicción decir sin decir o muerte sin vida te es tu ah es sin si prefijo sufijo es una cosa sin vida wey entonces a la madre o arte lo que nace de ti ah sin miedo a ser tu arte en los gringos en el sajón es ar ar es de ser you are arte latino y sajón entonces es eres lo que nace de ti todo lo que hagas es arte todo es arte desde entonces ya cuando le aplicas la pincha estética y que si es bonito y es feo ya es otra apreciación es otra cosa también pero todo aquel que genera y crea algo importante es arte porque es lo que nace de ti arte eres lo que eres tú arte bellísimos todo ese pedo de la etimología siempre ha sido muy mañoso con eso y yo siempre estoy viendo eso ah era este pedo este pedo y es que cuando dominas ese tipo de o tienes esta dialéctica muy fácil convences a los demás porque les estás explicando wey así funciona cabrón entonces me imagino que muchos les decía porque funciona arte y muerte dejas de ser arte ser de ti muerte dejar de ser dejar de ser a la verga entonces empiezan ah una rola a huevo después de la muerte y la chingada el poder de filosofar cuando lo haces bien impacta a gente entonces así se crea ese gran silencio nuevo que viene a desembocar ya en toda esta historia después vienen otros nuevos integrantes pero ya queda bien definido que desde esa separación y que regresamos queda bien definido que es la ideología la idea del gran silencio es de Tony Cano las formas es de todos los que invitamos nosotros a jugar ya 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 las las porque originalmente te sales porque no estás de acuerdo con cómo se está manejando y cuando vuelen me imagino que es Cano ya diciendo y hay una cosa que debemos de aceptar como creadores o empresa porque ahí viene la etimología de empresa y la interesa ya porque se parecen tanto que es la empresa es el mantener una idea y llevarla a cabo constantemente con un tesón del día a día esa es la empresa nuestra empresa es llegar a hacer eso no empresa es el instituto la fábrica es el emprender el emprender día a día algo y la mayoría de la gente aquí en Monterrey como somos regios y trabajadores pinche mano de obra barata pensamos que el empresario la empresa es la fábrica donde trabajo es la empresa no la empresa es lo que te levantas a las 4 de la mañana y vas esa es la fábrica esa es la fábrica la empresa es la tuya güey que tienes que estar en chinga con el tesón del día a día para que el viejo se meta lana en la bolsa entonces todo eso le digo sabes qué vamos a tratar de llevar el grupo así y Cano empieza a decir un chingo de ideas vamos a hacer esto vamos a hacer esto otro y yo les empiezo a dar forma entonces y yo empiezo a meter mis cosas y empiezo a hacer un grupo muy diferente y ya empiezo yo a guiarlos por otro lado que decía esto no vale madre llegaron un chingo de disqueras antes de toda esta historia de la avanzada regia ficticia llegó primero Pentagrama y nos dice quieren firmar al gran silencio les digo estaría con madre porque ahí firmó Rodrigo está Cecilia Tuzain está Jaime López están todos nuestros ídolos y héroes pero me quieren pagar con discos y no me quieren pagar regalías me van a dar discos chinga tu cola no quiero estar en el Pentagrama y lo vienen los güeyes de Ariola con Culebra y también quieren firmar la gran silencio y decimos que no y que no y que no y luego viene Amy y también le dijimos que no pero cuando se dan cuenta Tony lo que valen o sea cuando tú tienes esta visión de decir a chinga tenemos un producto muy valioso el parteaguas del gran silencio con la gente eso está cabrón porque éramos el único grupo en Monterrey que llenaba hasta el culo pero cuando tú debes de tener un día cuando sentí compromiso volteaste con tu carna le dijiste wey tenemos la gallina de los huevos el 17 de julio del 92 ¿qué pasa? yo iba yo no estaba realmente en el grupo yo siempre fui como un ente y llego y mi mamá me dice esto es bueno les conseguí una tocada en la macroplaza con puros metaleros iba a tocar flexivo torres negras ¿tu mamá la consiguió? no yo y mi mamá era la que decía me dijo a mí no quieren ir a tocar si no tocas tú porque yo no iba a tocar ese día entonces yo le digo mamá pues que grupos realmente son ellos yo nomás soy un pinciador no hay ida y me dicen pues dicen que si no vas no tocan y yo digo a la verga pues ya les como van a quedar mal ya habíamos hecho una entrevista en televisión habíamos hecho un fanzine y había repartido un chingo de flyers y ya era ya había empezado el festival y nosotros éramos como los sextos y le digo si llegamos entonces yo me acaba de cobrar y le mando me subo yo toco chingue su madre vámonos dos taxis pide un taxi se suben estos acá el pavo con la novia y la chinga y esa van estos temenanos tú también te vas acá y le digo mis hermanas y mis jefes vámonos en el metro y nos vemos en el metro ahí vamos todos y ese día llegamos y lo primero que me dice el ingeniero de audio esa mamá que es es el bote el bote con el que tocamos no yo yo microfoneo baterías no pa' pinches mamá y que le meto un putazo vamos a chingar tu madre pues lo verguía al vato y el güey que tocaba en el grupo con el que yo tocaba es Chuy y le mando un saludo a Chuy que fue güey le metiste un vergaso le metiste un patas en el culo porque el vato no mames es un instrumento para mí se puso un mamón y me dijo no los voy a ecualizar chinguen a su madre no pues chingas a la tuya entonces Chuy que tocaba que yo había estado en Quetzalcóatl tocando con ellos me dice yo más o menos le muevo se preocupen y se puso la consola y nos acomodó el audio eran puros metaleros y empezamos a tocar órale sobre el baile pero tocábamos en vergüiza una pinche rapidez en las guitarras y cantábamos hechos verga y toda la pinche gente empezó a bailar al principio cuando nos vieron con los botes empezaron todos pinches apaches el prejuicio culero lo de siempre a la segunda o tercera hora ya estaban todos haciendo un chingo de slam y nosotros disfrutando todo el pedo el pinche Chuy Mario acá en la consola no mames están pasadas de reatos con madre acá vamos y otra en ese pinche otra ya dijiste ya le dije acá no ya volvimos verga carnal de aquí para el real de aquí para el real contamos y chingue su madre que se reaje sobres va sobres va y ya que cantaban ahí que rolas eran covers no puros originales como más o menos después de la muerte sin alas sin movimiento estaba una canción que se llamaba muerte tu muerte una tumba sin salida escuros laberintos se anuncian tu humor una onda dead así tocábamos dead acústica sepultura viajas bien fácil el cayóas de sepultura estabas oyendo ese pedo tocábamos la hippie japa tocábamos el columpio el reglete puro pinche hardcore machín machín pero con rap y tratábamos de tocar cumbia pero no teníamos instrumentos de cumbia entonces desde el bajeo lo hacía la guitarra yo y el huevillo y el cano tocaba en chinga bien rápido y como no había acordeón el papo tocaba la armónica como si fuera un acordeón pero era hecho madre una velocidad increíble y la gente no lo veía como cumbia porque no lo veía no nos cumbia aparte aparte estábamos todos pinches punks hardcore mames este pinche grupo está bien cabrón pero para nosotros adentro era una cumbia cuando ya viene todo el pedo de la cumbia la queremos sacar como cumbia y ya no nos gustó no no ya probaron la dejamos de tocar ok ok entonces dije no pues no wey ya no se puede tocar si la vamos a tocar que se vaya a campo para allá si la vamos a tocar que se vayan los metales para allá vamos a quedarnos nomás yo y cano y la batería sin bajo pues no tenemos bajista eran puras guitarras y tocábamos así y pinche la batería de electric fue como tipo african bata sol sonic force es un enciclopedio era un electro como que el fdm una pinche pero en el bote entonces al ecualizarlo sonaba muy mamón como si estuvieras tocando un bombo legüero un pinche y la orilla del bote sonía sonía un pedo bien encabronado y la pinche se hace mamón que chingados estamos viendo que es esto y los metaleros que les decían eran tan orgullosos pero decían no me gusta pero está con madre no te entiendo no seas mamón eres pura pinche mía cuando hicimos el super video internacional el disco el volumen 1 la idea de cano era de que vamos a hacer una encuesta sin decir que viene del gran silencio que la estamos mandando nosotros vamos a preguntarle a la gente que opinan del gran silencio y lo vamos a meter en el disco así va a empezar el disco pinche idea de cano cabrona le digo a huevo hay una amiga que se llama Mayra lánzate lánzate donde están los pinches punks y los metaleros porque como tomamos medio cumbia rap nos van a mandar a la verga y queremos que nos manden a la verga y llegamos llegó ya para factores mutuos y les dice ¿qué opinas del gran silencio? era lo único que decía si así decían ah el gran silencio es como suena el espacio o la chingada la canción de Rodrigo estaría bien también mételo chingue su madre pero se sabían quién era el gran silencio y decían es un grupo toda madre está chingón esos güeyes se la han pelado y la chingada nunca dijeron nada negativo nada nada también los mamaban chingada el Ramón Finney sale en qué en qué año en el 2006 2004 2004 previo para atrás el mitote está en el libro en el casete es ese 98 98 ese es para mi hijo de su madre ese ya me toqué en el casete cuando se me derritió lloré es que los llegabas en el sol si se quedan todos chuecos esa mamá esa rola de 12 el culo se discos de dónde viene es que todos los barrios en Nuevo León en los 70s y 80s tenían el juego del 1 Membruno se llamaba por decir en la colonia moderna en la colonia independencia el 1 Membruno pero en el poniente se llamaba el 1 Latuna los ricos ni pensar que jugaran esa mamá no 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 jugaban otra cosa el pinche como se llama bebe leche avioncito era canicas cubilete cubilete guija mi camaradas que eran presquillas decían que jugaban que compraban monopoli es el monopoli presidente turista nos jugábamos serpientes y escaleras y ellos jugaban monopoli la lotería en el barrio ellos no sabían lo que era el pinche burro bala las cebollitas entonces nosotros cuando esa canción yo la hice junto con Cano pero la mayoría era la idea de de rapear cosas infantiles le dije que no vamos a hacer una canción vamos a rapear cosas infantiles yo saco lo mío y tú sacas lo tuyo sobres va entonces el 1 Latuna era lo principal porque jugábamos eso y teníamos dos camaradas que uno que se llamaba Chon y Marlon que tenían problemas para hablar uno no podía decir bien la R y Chon se tardaba un ratito en que durar entonces el 15 con tu respectivo trinche y con su cucharón de frijoles pasa taco tenías que brincar caías y decir en chinga rápido como si fuera rap 15 con su respectivo trinche con su cucharón de frijoles y luego le metías la mano en el culo y le decías pasa taco pasa taco y ya el cabrón que brincaba y se revolvía 15 con su me equivoqué se tenía que poner y lo brincaban todos pasa taco pasa taco entonces hacían esa mamada y al final nos aburríamos porque nomás se cagaban ellos dos el Marlon 15 con su trinche no ya párale entonces no me tienen esa canción había un camarada que valía para pura madre jugando fútbol le decíamos el moco Alex el moco y siempre nos lo rifábamos hay que rifar el papel de tijera falta el moco es el que queda hay que rifar el papel de tijera el papel de tijera chinga entonces metíamos eso y lo decía el águila junto a tus pies porque brincabas y tenías que caer justo con los dos pies pegados y así como las de las olimpiadas si caías despegado tendrías que ponerte perdías el 4 jamón te saco brincabas y luego te dejabas caer con de nalgas en la espalda del bato 5 aquí te brinco ponías una distancia y el güey estaba aquí así entonces tú corrías y de aquí brincabas y lo brincabas si no podías te lo llevabas tenías que ponerte el 5 aquí te brinco y el 6 otra vez era lo mismo repite la misma acción el 7 machete ponías las manos así y le das un vergazo en la columna con madre 7 machete y brincabas el 8 pinocho lo pellizcabas lo 9 copita de nieve sabor de brincabas y te ponías de acuerdo que sabor digan un sabor y todo y el que estaba puesto a ver adivina güey tenía que adivinar chocolate no te quedas vainilla si mole a ti no es un pedo si muy cabrón barrio barrio la canción y ahí es donde si traías rencillas de algún machete muy pesado te pasaste de calabaza te pasaste de verga güey en la que sigue uno la tuna y en otro barrio será uno membruno dos patitas de costes brincabas y con el talón del pie le das una patada en las nalgas y luego 3 mariaca en 3 y luego 4 jabón de 5 5 aquí te brinco luego 8 pines 9 copita de salón y luego 10 se la vean tus pies 11 caballito de bronce brincabas y le quedas de caballo y lo que tenía que aguantar si le caías con todos los huevos tenía que aguantar y si te aguantabas te tenías que poner y la más famosa el 12 el 12 el culo el culo se te descoce y otra vez pinche piz con el culo y luego 13 el del 12 te aparece y tienes que gritar en el aire uy 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 y abrir los pies y luego caer cerrado 14 el 14 o el 14 15 con su respectivo 14 tu abuelita tose y luego 15 pasa taco si que mamá estaba muy mamón esa rola y hablábamos de que nosotros no éramos 100% de Monterrey que venimos de Villa de Santiago y todo ese pedo porque ahí crecimos ahí donde nace la cola de caballo la presa de la boca del elote está temado donde era tu en el cerrito por el álamo más para acá muy cercano cerca del uro y todo ese el barrial como no pero siempre el paseo siempre era el cercado el álamo no tanto los baritos que había por ahí la presa chacualear ahí con las pinches renacuajos todo eso lo vivimos hasta los yo bueno en mi caso yo hasta los 9 años era una vida dual porque mi papá ya le habían dado casa los de Ilsa en la unidad modelo entonces estábamos en el rancho le decíamos el rancho nunca le decíamos el rancho pero era donde vivíamos y mencionábamos Monterrey como una ciudad vamos para Monterrey entonces llegábamos y ya cuando me empecé a quedar a los 9 años en Monterrey los fines de semana mi papá antes salía de la escuela y ya estaba el carro prendido porque nos subíamos y íbamos para la casa de allá el rancho y las vacaciones eran vivir todo el tiempo allá entonces siempre era eso y pues llegando a Monterrey pues éramos nos decían los trucutrus y los hermanos macana porque todavía andamos con las uberas en la ciudad matando pajaritos y la chica por eso la canción dice este mata un hurraca nunca le tires a la más flaca pescando tacuaches matando buscando chicharras con botes y anzuelos pescando mojarras no o sea no mames pero aparte teníamos un flow muy mamón muy cabrón porque todos cantaban como la puta no perdón como la chilindrina como la cilindrina en ese era era como MC Hammer bienvenidos a mi circo la vas a pasar a todo dar pensaban que eso era rapear nosotros teníamos una influencia del rap real porque teníamos un camarada pasaporteado que se llama Tomás Tommy Ice Cube no 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 más para atrás estamos hablando de Tresheros 3 estamos hablando de Run DMC de Public Enemy Kears One Book of the Production del mero 80 estamos hablando de Soul Sonic Force África Bambata los inicios Beastie Boys al principio por eso no era más como Beastie Boys por eso era y empieza el mitoto y observa lo que hago tenemos la sangre de Villa de Santiago de ahí donde nace la cola de caballo la presa de la boca y el elote de Tatemado sienten el alma el corrido norteño los rucos fara fara que tocan con el peñuelo fara 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 sonar la corriente ese gran silencio que nació de Nuevo León el gancho nació de Nuevo León nació de Nuevo León estamos hablando de esa canción la compusimos en el 93 salió hasta después pero 93, 94 junto con los payasos somos los payasos del medio infantil cantamos y bailamos y te hacemos reír yo soy farolito yo soy colochón con dos o tres caguamos armamos el pachacón que regalamos la piñata y también la imitación pasteles, las bolsitas y también la filmación entonces teníamos pinche rap muy cabrón pero estamos hablando que eran los 90 los 89 90 estaba muy feliz y no existía los únicos que conocíamos que cantaban rap eran dancing and jumping no existían ni los vagabundos underground ni los y es que ustedes rompen la década entrando me acuerdo con círculo de amor y sobre todo duerme soñando que es un putazazazo en el top 10 de MTV no salía esa rola no salía del top 10 pues se quedaba ahí estuvo unas 40 principales como 6 semanas en primer lugar y luego Chunter lo duró como 2-3 meses en primer lugar en la 100 de todos los números 1 ¿cuál es el bebé en cuanto a canción del gran silencio compadre? ¿tienes una predilecta o tienes un discurso? y yo te completaría otra una que los que escuchamos de forma casual el gran no conozcamos y tú digas pute huesta el chile está con madre y marra se la vería exacto no hay inflamación es que hay un chingo de canciones fíjate que la gente a veces piensa que somos muy cumbiamberos aunque si nos gusta un chingo la cumbia en 30 años nomás tenemos 7 cumbias Chunter lo está él no es una cumbia para empezar es una canción ¿cumbia lunera? es cumbia lunera sabes puta hasta me sí o sea no son tantas cumbia poder cumbia poder poder me alimenta sí sí es muy buena 4-5 canciones wey las demás todas son de rap hardcore punk sepa la madre que ¿verdad? pero la gente dice a muchos que dicen ah cumbiamberos chunter no son cumbiamberos espérate wey sí lo que pasa es que nuestra cumbia siempre marcamos la diferencia ese es el punto la fórmula del gran silencio es marcar la diferencia nunca parecerse a nada el ejemplo nos lo puso Maná y Arjona que dices Maná siempre hizo ahogado en un barco perdido en un barco ahogado en un barco es la misma rola es como si nosotros hubiéramos hecho un chingo de veces dormir soñando o el chunter nosotros nos poníamos como regla y nos seguimos poniendo de que en una canción se parezca a otra en el disco Libres y Locos dormir soñando no se parece para nada decadencia ni decadencia se parece ni animales a No Sabemos Amar No Sabemos Amar no se parece para nada tonta canción Con Sangres del Norte Reilete El Mitote o sea no se parecen una en un solo disco y el disco Libres y Locos no se parece ni vercas al Chunter Style al Chunter no había poder y en el Chunter Style no se parece a nada déjeme si estoy llorando su brújula al Círculo de Amor no se parece ni madre a Cumbia Lunera no se parece ni madre al Retorno y cada disco fíjate que también eso tampoco nunca presumimos y a veces nos regañan muchos amigos es que ustedes deben de presumir es que ni se me olvida se me olvida y ni tengo intención pero pues si me gusta de repente decirlo pero mamaban mucho la maldita el disco porque tenía cuatro sencillos era el único disco en el rock latinoamericano que tenía cuatro sencillos cuando sale Libres y Locos teníamos decadencia teníamos Nos Hemos Amar Dormir Soñando Tonta Canción Consangra del Norte El Mitote y te puedo mencionar otra más ya dijiste ahí ya viene el Chunter y se valió madre porque era Chúntaros La Chicana Cumbia Lunera Déjenme Si Estoy Llorando Círculo de Amor Tonta Canción Número Cuatro Déjenme eran como nueve sencillos que se actuaron en el radio es una rolona y no teníamos videos o sea nunca hemos creído tanto en los videos nada más tenemos bien poquitos videos el de Déjenme Déjenme porque era parte de una película era Decadencia Dormir Soñando Tonta Canción Chunter Style Círculo de Amor y Super Rhythm ya no hay videos Cumbia Poder tienen también sí pero nosotros tuvimos un problema muy cabrón fue un problema muy cabrón porque el disco de Celso Piña nació como queriendo hacer la competencia del Gran Silencio esa realidad nunca la han platicado muchos pero yo se la platicaba y lo comprendía muy bien Celso porque éramos camaradas claro Celso fue el que me dijo hey wey no confío en este pedo porque Celso no tocaba lo que tocamos nosotros Celso tocaba cumbias cumbia 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 y nunca fue un autor ni compositor era un wey que cantaba covers siempre cantó canciones ya hechas y habían sido éxitos en Colombia en todos lados no tenía canciones originales entonces las únicas dos que tenía originales eran hoy a mi cumbia y por mi camino que eran de su papá su papá es una pistola para componer canciones desgraciadamente no la agarraron muchas yo pensé siempre le dije ¿se le ha agarrado más rolas de tu papá? pero cantaban le pegaban muy bien los covers la que me digas es un cover gitana como el viento la que me digas es un cover este hasta la aunque no sea conmigo es de Chago Díaz es un cover un rolón no tenía ni idea sí con un historión bruto esa canción de Chago Díaz que es camarada que la canta ¿con quién está? la canta con Café Tacú con Café Tacú es correcto es cierto entonces viene y me dice que hagamos un disco yo le digo wey si te vamos a homenajear imagínate un disco donde cante la tropa el M19 este pues toda la banda los vallenatos de la cumbia pero es que no tengo buena relación con ellas no sé qué pero pasó algo en la EMI que sacaron al gato un wey que era hierra de ahí que nos tenía artirria y la chingada y se van con la idea de querernos partir la madre crearon un grupo que se llamaba como que el vallenato el gavilán style sacaron varios grupos como para darle la madre al gran silencio y no pudieron los chicos del barrio cambiaron su estilo de cumbia por cantar es una canción que nos chuntan la quisieron robar y mamá de ese estilo cuando ellos la canción ya había sido primero que ellos chinga entonces así quisieron crear competencia contra el gran claro como un pedo entre compañías disqueras que es madre wey cuando MSM agarra a Celso dicen de aquí somos Celso va a hacer la competencia directa del gran y le empiezan a meter rock porque nunca había tocado con rock es más Celso ni siquiera conocía muchos de los que tocaron con él pero empiezan a hacer todo este pedo este pedo y Celso me dice a mí como ves wey me están metiendo puros pedos que yo ni sé y le digo wey pues es que vas a hacer la competencia directa del gran wey no quiero eso wey no mames haz una rola para mí le digo pues la hago wey pero no le va a gustar mucho a tu disquera no no mames yo soy tu camarada wey aparte la habíamos sacado un poquito del pozo así hablaba no mames wey no a como sea lugar wey hazme una pinche rola que rompa mal y yo me cagué de risa y le digo te voy a hacer la pinche rola que va a ser el putazo wey y esa hora es pa ti y te la voy a hacer a ti wey aunque no quieran esas bolas de putos wey que no valen pa pura reata y los putos quieran sus ayeres en MSM véanse la reata entonces yo empiezo a hacer la cumbia poder que habla del quitándole todo ese pedo porque para mi lo que representaba chingón de ser su opinión no es que tocara muy cabrón acordeón siendo sincero no era el mejor acordeonero que teníamos era el rebelde del acordeón sinceramente nunca fue el maestro de compositor porque nunca compuso una canción que fuera éxito tema de percepción volvemos a lo mismo siempre el pedo es que el vato abrió las puertas para un chingo era un rebelde tocaba y se podía vestir hasta norteño con tal de tocar el wey era otra cosa era un pinche movimiento cultural underground bien encabronado le quisieron poner muchas cosas alrededor que no era hoy tiene un museo ahí en la campaña si y eso es lo que realmente vale la pena voy a ir a grabarlo no todas las mamás que decían alrededor con tal de sacarle provecho como los tiburones en las rémoras de lo que le sobraba a Celso hasta Francia lo llevaron a cantar con esta intención medio politicona si y otras giras que no pudimos hacer nosotros que también eso es una realidad que las vino suplir Celso que le dije oye no puedo ir a Dinamarca no puedo ir a este lado aquí nos mandas pues te mandamos a Celso y a Celso las cubre porque nos cubríamos entre los dos y hacíamos las giras en Estados Unidos entre los dos junto con Inspector eso siempre estuvimos acompañados con Celso desde que empezó y era una mamada que nos querían poner como en contra de Celso y no entonces yo hago Cumbia Poder hicieron todo lo imposible porque no sacáramos la canción te puedo contar un chingo de anécdotas por ejemplo llego con la canción y me dicen pues ya no hay horas de estudio nomás tienes cuatro horas para hacer la canción y yo no y volteé a ver a Celso le dije neta Celso me dice pues es lo que dicen que hacemos le dije no puedo llevarlo Cano me dice no no esperan toda la verga y Campa también no la pelan a huevo vamos a maquetear todo en cuatro horas hicimos la rola la montamos hijos de puta que rola y la armo y la acordeón no la grabo Celso la grabamos sin acordeón le digo mete el acordeón es que yo no le armo muy bien le dijo Campa yo la grabo pero la grabo mañana no ya no hay horas de estudio el otro día se casaba Campa entonces ya dijeron no la rola de ustedes no va a salir porque pues como no tiene acordeón y pues nomás este día para grabar y es el día que se casa Campa Campa dijo aguántame tantito no Campa dijo me siguen pelando toda la reata ahí va vestido de novio vestido de novio a tocar la pincha a grabar la acordeón vestido de novio antes de casarse grabó la acordeón y Celso le dice huevo vámonos todos de aquí a tu boda y Celso tocó la boda pinche bodón con madre con Celso y grabamos la acordeón luego a la hora de mezclar la rola no hay tiempo de estudio nomás dos horas para mezclar la canción y hijos de su puta madre no querían que grabamos la canción le digo abuelito puedes grabar mezclar en dos horas nos pelan la reata mi Tony nos pelan toda la pinche reata y abuelito González nos mezcla la canción en dos horas y hace un pinche mezcla pasada reata chingonsísima entonces dijimos a huevo poniendo esa rola ahorita a huevo a huevo que sí total nos hablan y dicen la rola no va a salir en el disco porque está mal mezclada no me voy le digo abuelito González ganador de Grammys y la chingada no mames abuelito dicen que está mal no mames están pendejos ahí vamos todos a MSM el canito no mames y ella no es que no te puede no quiero hablar contigo pendejo ni contigo ni contigo chicano bien pistola quiero hablar con el presidente de la compañía que se venga y se siente aquí el puto y le ponen la pinche canción como que no que está más mezclada oígala el vato no mames ese es un pinche rolón quien dice que no y que no va a salir en el disco yo la quiero en el pinche disco a huevo quien dijo que no ese pendejo ese pendejo dicen que no no pues que chinguen a su madre con huevo no pues a la chingada pues ahí va la rola no nos dieron ni un puto crédito en el disco si tú checas el disco de Celso todos dicen aunque no sea contigo canta Rubén Albarrán toca las maracas fulano las bongos fututano nosotros es puro cumbia poder gran silencio no viene ni un puto crédito no sabía que ustedes le habían hecho o sea pues fácil como deducirlo quien les hizo la rola pero no sabía yo que todo eso detrás no querían que saliéramos porque crean sacan el video y luego todavía dice el de la compañía y no solamente va a venir va a ser sencillo y último ver a que ya valió madre se van a encagar todos estos güeyes pues la sacan de sencillo y de repente un día nos levantamos y ya había video sin que nos hayan hablado para el video no salimos en el video si de hecho el video también es muy es en el que persigue el tren verdad van persiguiendo unos güeyes en un carro y luego se van a agarrar y se agarran bailando break ya me acordé que buen video y no nos invitaron al puto video y te sentiste si me cae con Celso y le hablé y dije que pedo y si le dije yo si tenía los güeyes para hablar ya eso de máster y la chena Celso era mi amigo claro cabrón yo le digo te mamaste puto porque si esa mamá yo hubiera luchado con todo a la verga puto van a salir en el video porque salen en el pinche video que pedo contigo Celso no mames ya nos habíamos peleado porque llegó el moco que había estado con nosotros nos tenía demandados estaba trabajando con el disco y le dije no quiero ver a ese culero ahí córremelo la chingada mando a traer hamburguesas no quiero que esté aquí ya hemos tenido un chingo detalles muy duros para la canción entonces sale el video y el vato se encabrona hacer eso también conmigo y le digo güey es que como que no quieres que me encabrone güey si no salimos en el pinche video se me hace una pinche falta de respeto pues no sales en el disco no sales en el video güey es tu única canción original que habla de ti y digo para que toque rube tu hermano en la canción como no sale no mames y me encabrono con él y el que te dice pues me piden chingos de disculpas y la chingada vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro se pena y luego me invita me dice la voy a sacar en vivo y te voy a invitar para que veas esta pinche rola la voy a tocar en vivo con un chingo de huevos y te voy a invitar a tu salud cabrón me invita tres cuartos de canción toda chueca desafinada y la chingada me fui del show a la chingada seguí encabronado con él tú eres dueño de esa canción es mi canción yo la compré la regalía stepkine a ti pero que mamada y ahí Celso yo sé que a veces romanticizamos el hecho de que no estén tú crees que también en un acto de ceder ante lo que le convenía más y no estar enemistado con su disquera decía mi mamá ese Celso Piña te parece un animalito con ojos es que era bien buena gente güey entonces para no causar conflicto él nunca estuvo nunca causó un conflicto no fue malicia sin embargo sin embargo también fue demasiado demasiado hablar las manitas y le digo vamos a tocarla juntos y vamos a tocar en la monumental Monterrey y la tocamos juntos y eso fue lo que nos supliría a enganchar fue un putazo la fuerza de Celso la ronda porque yo nunca me refería a Celso Piña para mí era la ronda la ronda y el gran putazo güey y digo a huevo vamos al pinche DF y empezamos gira aquí gira allá gira acá un himno también voy a vamos a Europa y me la llevo la canción a Alemania a Sunda House a Sunda House está haciendo radio y putazo van y dicen no mames está sonando en Corea está sonando en Vietnam está sonando Cumbia Poder en Alemania está sonando en Dinamarca está sonando en todos lados y le digo Celso mira güey y no la querías meter no la querían meter no deja tú cómo dejaste a los güeyes que dijeron que estaba mal arreglada no los corrieron a la chingada los corrieron de la compañía en donde quedan güeyes que siempre ven era un prejuicio que tenían para con el gran y que siempre estuvo ahí está lleno de eso la industria lo chingón de ese problema es que le hicieron tocar a Celso diferente Celso no tocaba con rock ni rap ni cantaba ragamuffin ¿quién hacía eso? el gran se lo pusieron y le fue con madre y quisieron separarnos pero al contrario nos unieron más nos unieron más y fuimos una pinche potencia al grado que los dos grupos nos fuimos por todos pinches lados ¿qué fue lo último? y en esa época del barrio Bravo y el gran del Chúntaro eran era el top de todos lados y luego veías el monstruo que habíamos creado ¿no? desde todo el mundo queriendo meter cumbia y rap y cumbia mezclado con rap y cumbia electrónica cumbia 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 empieza toda esta onda ¿qué fue lo último que hablaste que te dijo Celso? que quería descansar porque estaba muy enfermo y que se iba a ir de vacaciones ¿ya tenía la enfermedad? sí lo vi una semana antes de que falleciera y me agüité muy en gacho porque se había desmayado él en un show de Estados Unidos entonces lo cotorreé y lo hablé porque grabé otra canción más con él otro tema que se llama el son de las heridas muy bonita porque hablaba también de Celso porque dice la canción yo no sé si cantes mis canciones yo no sé si compartas mi sueño yo solo sé que lleno de emociones el camino donde yo voy creciendo el camino donde yo voy muriendo porque ya se sentía malo entonces el son de las heridas se llama la canción y luego estaba grabando uno que se llamaba canto de rosas y flores que lo estaba haciendo para Celso y estaba oye carnal voy a hacer que tú me compongas el acordeón porque yo compongo todo con la guitarra con el teclado y sobre él repite lo que yo hacía yo quiero que te arranques y en un cuarto con tu iPhone pongas el iPhone rega a grabar notas y grábame un chingo tírame acordeones tírame acordeones grábame un chingo de acordeones y luego me las mandas yo las amplio y las voy acomodando y así yo compongo sobre tus acordeones y hacemos una canción ya de los dos no nomás de Tony Hernández sino que tú ya le hiciste la música y igual meto letra estábamos en eso y luego le digo me dice no güey ya me voy a ir de vacaciones estoy cansado estoy asustado me voy a ir de vacaciones y me voy a llevar a la familia la semana se nos adelantó ya cuando él mismo mentalmente tiró el ancla sí nosotros ya nos llevamos fuera del pinche estrellismo y el romanticismo y que el maestro don Celso yo y él si nos veíamos no éramos tan asiduos porque siempre andábamos separados pero siempre estábamos de gira éramos como dos pinches son dos cabrones la última vez que estuve con este en Anaheim estábamos sentados afuera del hotel salí yo a la madrugada no podía dormir y salí y dije voy a comprar una coca en una máquina y estaba Celso sentado en una banquita estaba la avenida y me senté con él ¿qué haces? no puedo dormir no mames está en la verga y le dijeron chingándome una coca y tú chingándote una coca no te vas a dormir nunca pendejo y la chingada y nos pusimos a jugar esa mamá de que los carros que vengan de allá para acá son tuyos y los que vengan de acá son tuyos no mames es un bocho niños sí wey y así estábamos cagados de risa abrumados también por una pinche industria llena de esa mierda que comentas se pusieron a contar carros como alejarse también de ese mundo en el que saben que estaban o están y pasaban carros con madre ahora esto está bien verga y es tuyo esto está bien pasado ese pinche camionzote es mío y así cagados de risa como niños y la pasamos con madre y aparte yo le decía un chingo de cosas le decía hombre wey nunca te dejes que te mangonen en este pedo no mi Tony y me agarraba bien fuerte el culero los hombres me decía no creas que estoy tan pendejo yo sé lo que está pasando pero a veces pienso que si ellos dicen misa déjalos que digan si ellos dicen que soy el pinche dios del acordeón quien soy yo para desmentirlos sí wey está con madre que lo digan ellos tú nunca lo vas a decir pero también fíjate en con qué sentido lo están diciendo si te van a decir aquí el dios del acordeón y luego te van a meter a un evento de con arte donde ellos le van a sacar 200 mil pesos y te van a dar 60 mil ojo cabrón no te me distraigas a huevo a huevo es como la la oferta o la tentación que te hace la industria de yo te hago lo que quieras pero tú tienes que hacer para mí lo que quiera o sea esa pues te enseñan el dulce lo que pasa es que eres una canica en una caja de zapatos intentaron venderte como algo más digo ya no la quiero alargar ya llevamos 7 horas de podcast perdónenme la vida pero está siendo muy valioso le intentaron vender como algo que no era sí porque las compañías disqueras se dedican a vender discos pero por qué si les estabas muestra y muestra situaciones en las que casi casi los topabas con pared siempre de mira wey si lo hago así ve lo que luego nos dejaron por qué pasa esto wey de hecho ayer o antier cuando salió lo de range de machine porque tomorelo puso ahí de que gran silencio estuvo con range de machine en el coliseo de los ángeles y la chingada hace un año toda la gente empezó a postear el póster y lo que ha dicho tomorelo me estaba acordando de que el wey de la compañía emmy que estaba ahí se arrepentía porque ya no estábamos en emmy éramos independientes dicen wey fueron un dolor de huevos pero me encantaba que me dolieran los huevos con ustedes wey porque me ponían a pensar un chingo de cosas porque por ejemplo te voy a decir varias mañas que nos decían y una vez a Jonás también se lo dijeron porque estábamos en la misma compañía me decía el pinche wey de la emmy pide un adelanto de regalías wey mamalón unos 2 o 3 millones cómprate un cantón pero lo primero que haces es cómprate un carro mamalón ¿qué carro te gusta? me valen verga los carros wey yo nomás pienso en llegar a un lugar que no has dado mis rolas o qué sí wey pero ellos pensaban porque ellos pensaban que también estaba fingiendo demencia que yo estaba eso era preparado y yo por otro lado que me adquirías entonces por algo firmé con una compañía disquera pues ellos tenían claro claro este güey le gusta la lana si no se hubiera siguió independiente como Jaime López como el más fuerte como botellita entonces me decían cómprate un carro bien chingón porque eso lo van a ver tus vecinos y van a decir de ti que eres una persona exitosa entonces cuando te vean en el carro nuevo para allá y para acá van a decir este puto le está yendo muy bien aunque todavía no te empieza a ir bien pero la perspectiva es de le está yendo con madre es un güey exitoso y yo quiero ser parte de ese éxito sea aspiracional llegar a un grado que un güey le diga ya oíste es el gran silencio y el otro güey sí está con madre pero la realidad es que ninguno de los dos lo haya oído todavía ese pedo por ejemplo pasa con los podcast si no escuchas creativo de Roberto Martínez no estás en la onda de los podcast y si no me invita aunque no me han invitado el culero me explico porque le voy a decir que no mame pero si de los podcast hablas nosotros somos el gran silencio de los podcast a huevo porque buscamos ser diferentes me encantaría que así fuera pero también existe por ejemplo existe un jumbo existe un kinky muy buenos espacios y todo es válido lo que pasa es que siempre hay que defender un chingo lo que hace uno y en ese sentido la compañía izquierda me decía mira esto en el espejo y cuál es tu lado y busca un chingo de sombrero moldes de consejos y yo digo todos esos consejos me dice somos como la selección mexicana de general nana mames tú eres la compañía disquera tú eres CEMEX nosotros somos los tigres tú pones la lana nosotros metemos los goles y mientras metamos goles te vamos a recuperar esa lana el día que no te de recuperar la lana me vas a mandar a la verga exactamente así que no me vengas con tus mamás de que somos un equipo o lo que te venden le traemos la camiseta bien puesta somos una familia pero nos empezamos a ir con ellos para todos lados y los otros nos decían a ver a dónde vas no pues vamos acá al artillero vamos a una pinche pachanga andan filereando un puto a la verga con razón estos putos cantan eso y la chingada entonces sí como que ya empezaban a agarrar y les gustaba el pedo es que les gustaba qué chingado están haciendo le daba un toque a la disquera de ahí güey orgánico por ejemplo cuando estábamos con Rick Rubin se les llenaba el hocico de baba diciendo no mames los vamos a meter chingo barro porque estos weban a pegar a nivel mundial y lo primero que les digo ni madre nada más el disco lo vamos a editar en México ¿por qué? porque ya me sé tu tirada ustedes editan todo el puto disco en todo el mundo y el contrato dice que nada más las regalías se hacen iguales si nada más es editado en México y distribuido por todo el mundo me vas a seguir dando un puto peso me vas a dar un puto peso aunque se venda en Japón pero si nada más lo compran importado a mí vas a tener que dar 12 pesos nada más lo vamos a editar en México y si los colombianos quieren al gran que lo compren importado pero tienes mucho colmillo exacto ¿quién de otras bandas tenía esta onda? nadie tan equivocadísimos todos todavía te voy a decir que deben discos y deben regalías y les deben adelantos regalías a toda la boleta de hacer música compadre tú deberías dar una carrera masterclass o este podcast tiene valor te lo puedo asegurar y acá sin miedo a ofender a nadie estoy seguro que a lo mejor todavía les deben un disco a la EMI nos lo platicó y todavía tienen que ver adelantos de regalías que pidieron ellos hicieron un disco y nos lo platicó en el podcast que fue obligación 100% y ahí está la leyenda que tuvo que hacerle a Servando Cano que en paz descanse también por el nombre intocable tuvo sus pedos los invasores ni se diga la lo mora gracias a Jimmy Hendrix gracias a Ron DMC gracias a Kears One a Public Enemy sabemos que es lo que no se puede debe hacer yo veo documentales de todos de The Clash estar informado The Clash que chingos a ver tengo esta situación la compañía disquera me está diciendo que me quieren para festivales de radio y que vamos a ser muy populares porque nos van a poner en todas las radios de México a ver espérate que hizo The Clash cuando les pusieron a la verga no no porque porque cuando me vas a enviar y yo estoy en Tijuana en México existen más de 32 radiodifusoras y todas tienen festivales de radio y todas tienen su puto festival en todo repartido en todo el año para no emburrocarse unas con otras las 40 principales las estrellas de oro y la chingada competencia sana si pero el artista estás en Tijuana vas tocas dos pinches playbacks en el festival de radio de Tijuana y lo te quieren en Radio Caracol en Cancún y viajas en Berguiza hasta Cancún a tocar dos pinches playbacks dormir soñando y tonta canción y lo te vientas todo el puto año haciendo festivales de radio y nunca puedes programar como los gringos una gira claro te traen absorbido tienes tres tocadas en el mes y seis festivales de radio tocando para la compañía disquera porque les estás vendiendo disco haz de cuenta que tú eres el pinche señor que trae el megáfono el chile el tomate aquí señora pásale por el chile pásale por el tomate güey yo tengo que tocar en vivo tengo que mantener un público probar mis rolas en vivo que las conozcan en vivo y tocar todos los shows yo quiero ser como pinche de polis llenar estadios quiero llegar y que la gente que sea un verguero de gente que se sepa mis canciones y me imagino y es normal entendible que es molesto que te pida la misma rol en los conciertos llegó un grado que el último streaming no cantamos dormir soñando en el chunter style el último show no tocamos los sencillos y fueron puras pinches lados best como les llaman y fue el putazo de concierto y la raza dice ay no tocaron esta en otra campo no la quisimos tocar vale madre déjala dormir porque el día que la toque te la va a tocar con madre y que se vuelve algo y va a durar media hora el pinche chunter style sí cabrón puedes hacerlo de media hora ya lo hicimos no mames y a la verga subíamos la gente a bailar ¿cómo te llamas? Rocío y Rocío nos baila así y baila y baila Pedro Pedro baila y ya van 15 minutos de rola y nosotros tres de podcast mandale el orden a Tony porque tengo que ir a trabajar cabrón te agradecemos profundamente neta siempre soy mesurado en como decir de que este pinche podcast está bien cabrón pero este pinche podcast está bien cabrón son 30 años güey tampoco es que te me arrasa ay pinches la croma en la pucha puta no sé güey no es que estemos haciendo mamados o sea un pedo de egos o la chingada es que son 30 años de una pinche banda que se la ha pelado güey y que marcamos la diferencia que somos unos güeyes que tocábamos con botes güey en los camiones nos valió ría tocar en las plazas públicas sino porque no tuviéramos dinero la chingada era porque por nuestros huevos sí porque mi papá muy fácil me pudo pagarnos una batería hasta pinches guitarras eléctricas pero nosotros no no te metas este pedo es nuestro güey y así lo quiero más lo cuido más y nuestros rezos no eran de que como el padre nuestro a mí no me Dios padre no me des el pan de cada día a mí ponme donde hay para sacarle a mí no me lo des yo lo quiero sacar yo quiero que se siente pero por eso la idolatría por eso por eso se sabe lo que has hecho aparte hablo como perico y nunca me cae el hocico pero te digo es algo padre ya vamos a cumplir tantos años y está padre cotorrearlo regularmente no lo hago bueno pero cuando lo cotorreas como merolico pero la cosa es cuando te lo preguntan nosotros estamos propiciando esta conversión porque sabemos que tenemos una audiencia que le interesa y pues está de más decir que a nosotros también y aparte también de cierta manera yo por ejemplo yo no quiero crear una percepción de que este güey porque a veces va a haber quien diga hablo mal de Celso Piña yo no estoy hablando mal de Celso Piña no creo que lo acabas de elevar de una situación que nos pasó con él pero Celso Piña sigue siendo el pinche máster pero yo lo veo de una manera muy diferente lo que te acabo de decir es que el acordeón la puede haber tocado Lupito el cieguito hubiera bailado el premio Nobel de la paz o sea como conmigo que hubiera sido cualquier otro artista regimontano como que identificas bien los sesgos cognitivos y es algo que valoro en ti que en verdad le das el valor a las cosas que tiene eres muy factual no sé aquí la música es en primer plano a mí lo que me yo me voy a ir a la chingada de este pinche mundo y lo que se les van a quedar aquí son las canciones entonces yo mi pinche ego me da para que la canción se convierta como la cucaracha si te pregunto quien compuso la cucaracha sepa la verga pero todos no la sabemos ese es mi ego esa es mi escultura esa es mi pinche medalla del honor cívico lo que dan los pinches gobiernos digo yo no estoy con ningún no estoy con moros ni cristianos porque ambos son mis perseguidores coincido si yo hago algo acá con los de la derecha los de la izquierda van a cagar el palo si hago algo con los de la izquierda los de la derecha van a cagar el palo para uno soy pinche chúntaro y la chingada me gusta rozarme con los de abajo y para otros como ya ganas mucha lana por lo que haces inevitablemente te blanqueciste si ya soy waxic no no wey claro no yo sé identificar claramente en donde estoy parado y que es lo que quiero en el sentido en un lapso muy corto que es lo que quiero a futuro no sé ahorita lo que quiero es hablar o sea yo me identifico en la de aquí y ahora y digo lo que quiero es platicar con usted en el presente porque el pinche futuro decía la cagada de risa porque si me burlaba el arqui Benavides porque el arqui Benavides decía el pasado ya pasó y el futuro está por llegar y el hoy es lo que vale y yo decía el pasado ya pasó el futuro ya vendrá y el hoy es un torero y el hoy cabazo es un gran chiste pero el hombre pájaro se te puede aparecer compadre es camarada se lo va a mandar el arqui ahora casualmente nunca se les ha visto juntos Tony exacto es muy raro y él sabe claro Kenti Superman compadre todos esos pedos pero yo más que nada quiero agradecerle la invitación no compadre yo me contoro gracias a ti regularmente no me preguntan esas cosas gracias por no preguntarme qué color me gusta gracias por no preguntarme quién es el más pincheca y ojo que le podríamos por cómo te veo le podríamos ir tres horas no yo sé yo lo sé pero vámonos ahorita con el DeLorean y regresemos haznos la promesa de que regresas nada más pero aquí tenemos un ritual donde nos subimos al final al invitado el DeLorean de volver al futuro para que vaya y se dé un consejo a sí mismo en algún punto de su vida y creo que a mí me gustaría reserva lo que digas Adrian pero mandarte Tony ahorita que te fueras que te fueras a encontrar a ti mismo afuera de tu casa cuando estabas por llegar con tu mamá a que te dijera están estos güeyes tocando o sea en ese momento de tu vida donde vienes llegando ya casi por entrar a la facultad y está tu mamá por decirte eso entonces qué consejo le darías a ese Tony ya sabiendo pues todo lo que viene para tu vida que son no diría un sueño son 100 juntos o no sé ay cabrón pues fíjate que por un lado si me hubiera gustado decir no voy a ver qué hubiera sucedido me hubiera gustado pinche aventurero lo que pasa es que yo me tengo mucha confianza si si no era ahí era en la pintura en el arte si no era en la pintura en el arte hubiera sido zapatero un pedo de esos qué verga o sea en lo que te hubiera puesto ya lo hubieras hecho bien es que en el gran somos muy mamones en el gran nos ponemos un chingo de lemas te digo que Cano es la mera pistola Che Cano dice en el gran todos somos Ringo como los Beatles sí pero todos somos Ringo nadie es Paul nadie es John todos somos Ringo y como nos la pintan la borramos y como nos la pongan la brincamos y para cagarla nomás nosotros y para hacerla también mandanoslo no seas malito el Cano no habla mucho va a empezar va a empezar a inventar madre nosotros ahí le rascamos y hacíamos estos slogans cada disco tiene un slogan para cagarla nomás nosotros y para hacerla también nadie va a venir a decirnos cómo cagarla y nadie va a venir a decirnos cómo hacerla tenemos que hacerlo nosotros y así es siempre entonces te digo me hubiera gustado toparme con el Tony y decir no vayas para arriba no vayas que pinche aventurero que pinche loco tenías la respuesta más rara que nos ha hablado de conmán como diablillo como diablillo ya sabiendo que todo esto o sea pones en riesgo Japón Celso Cumbia Poder Rick Rubin Rick Cards pones todo eso en la balanza tomás para tomar un curso de acción que te puede hacer otra vida otro camino otro pinche camino diferente a lo mejor hubiera sido el cine a lo mejor hubiera sido botero en el arte plástico es que dices yo me digas vale verga lo que quiera ser nomás ser el mejor no importa si seas zapatero tienes que ser el mejor porque de nada sirve ser el doctor si es el ejemplo malo del pueblo entonces mames si eres doctor tienes que ser chido porque y chido en el sentido de ser el chido como tú te ves porque además eres un puñetas el chido es que tú te sientas a gusto con lo que haces si tú metes nada más goles de cabeza y no sabes meter un pinche penal mételos de cabeza puto nomás céntramelo nomás céntramelo es el valor de ser tú mismo y está bien cabrón es como cuando eres morrido y te encierras por todos lados y pones la pinche rola y del pinche de queen y luego prendes las luces y te ves en el espejo y lo ves el pinche en el radio y te haces la mímica en el espejo en bolas tienes que visualizarlo lo visualizas pero hay que saber controlarlo saliendo de esa puerta ya no porque que se pasa de verga siempre va a venir un pinche niño coreano que te parta la madre de 7 años ese pedo ese pedo de la vida creo que ya te lo te lo pone hasta en la caja del cereal de que no te conviene ser así pero creo que las inseguridades en los que son así no creo que decidan ser así porque dicen me conviene ser así creo que es una cuestión de complejos de vacíos de inseguridades claro y es difícil porque normalmente es un consejo que escuchamos mucho de no te la creas no te la creas y más viniendo de gente exitosa hay que creérsela pero está bien cabrón que es algo que dices le pasa a gente no porque decidan creérselo sino porque su cúmulo de experiencias los hace creérsela es inerente a ti a poco nunca disfrutaste jugando con la pelota y haciendo tus pinches ovaciones y metiendo ay puto metí gol orduña a huevo el pedo es que si te quedas con la idea de la orduña y te quedas ahí sirven como chispas de motivación claro cuando los tomas es el gas no es el carro no es el motor o sea es el espíritu de la gasolina lo que te mueve la gasolina lo que te mueve pero tú eres el puto carro ¿qué carro quieres ser? pinche Ferrari a lo mejor tal vez porque la gasolina siempre es igual el Ferrari usa la misma puta gas que usa el bocho pero si tú quieres ser un bocho ser un puto bocho pero métele gasolina puto o sea el chiste es a veces nos dicen es que estás en tu zona de confort ¿y qué güey? ¿quién es el que está confortable güey? el que ya logró muchas de sus expectativas güey o sea me siento cómodo con lo que tengo y con lo que soy pero dejo abierta la puerta para que me entre la cosquillita de querer ser otra cosa más adelante o lo básico ok estoy conforme con lo que soy pero ¿sabes qué? soy diferente a ti yo marco mi diferencia o sea no marchando güey eres una lo que pasa es que lo que lo que vale la pena de ustedes este podcast ¿qué es lo que los hace diferentes de los otros? a ese es al que le tienes que invertir a eso a marcar la diferencia que no porque el pinche Roberto está haciendo eso y está llevando a los pinches hasta lo dindu Perón y la chingada pues aquí puedes tener al que tú quieras güey la manera es cómo vas con qué diferencia lo vas a tratar o sea y su gas la vamos a poner papá esa es tu gas pero sepan en qué tipo de carro son o sea el pedo saber que tienes que dar tienes que dar el putazo pero no porque los demás lo estén pidiendo güey o sea es porque tú quieres pues antes de que te vayas ustedes son el mejor carro que ha dado la industria de la música somos un carro diferente que chingote lo dicen de fuera la verdad está bien a mí esa diferencia es la que me hace notarlo como los mejores si eso que tú me lo digas a mí te sientes a sentir bien porque te gusta decir mira estás con madre y te lo acepto sabes tú lo aceptas y estás feliz con eso estoy feliz con eso porque yo estoy feliz con eso eso es lo chingón eso sabes se llama comunión en la etimología es lo que tenemos en común el gusto por esto que estamos haciendo el bien común de nosotros nos acabamos de ventar tres horas que se me fueron como pinches veinte minutos entonces hacemos buena comunión aquí desde antes de empezar a grabar llegaste con una vibra increíble sí güey vámonos nada más con promoción descarada a decir nosotros traemos hoy salió el libro en la versión digital digital te parece bien güey no lo he consultado contigo pero aquí lo platicamos los que eso me gustó los que compren la versión kindle me escriben me mandan el comprobante del screenshot y les envío el audiolibro el audiolibro no el físico no güey el audiolibro va a costar bueno no quiero adelantar güey pero va a estar mucho más caro que el libro de kindle se entiende un café de starbucks no no tanto quién sabe pero bueno el libro de kindle vale 149 pesos ahorita lo que les vamos a enviar es más caro y les va a dejar más que un café de starbucks eso sí sin duda alguna definitivo es un gran libro es un gran libro vámonos con eso y Tony platícanos también promoción descarada alguna que tú digas acabamos de estrenar nuevo sencillo está justamente hace dos días esto se llama una canción aquí estoy otra vez adueto con Cecilia Tuzain esa canción aquí estoy otra vez una canción muy bonita para la gente es una de las tontas canciones de amor que nos marca el regreso del gran silencio con un disco nuevo el mío como compositor aquí estamos otra vez es una canción muy padre para disfrutar con la familia con los amigos es una canción que genera añoranza y un buen deseo de esperanza y no es esperanza pendeja del huevón que me caiga todo del cielo es una esperanza padre que motiva a moverte es una canción muy padre y retoma los deseos de la infancia el disco cuando sale el disco sale en noviembre y se llama audiofilia subliminal dub ya me invitarán para explicarles que chingas quiero decir a ver otra vez otra vez el nombre audiofilia subliminal dub audiofilia subliminal dub bueno para los que nos estén escuchando después de noviembre ese es el disco que se van a ir a escuchar con el gran silencio y ese es el sencillo aquí estoy otra vez aquí estoy otra vez aquí estoy otra vez nos vamos con esa en vez de recomendación para que se vayan a escuchar por favor esta canción nada más una cosa más Tony porque me quedé con muchas ganas y ya lo platicaremos ok de hablar sobre tu faceta en lo gráfico como ilustrador bueno rapidito así donde podemos encontrar en el internet así como me muevo con las ventas de los discos del gran así me muevo con las obras de arte ok ahorita por la pandemia no estamos haciendo muchas cosas como exposiciones colectivas o individuales trabajo con un colectivo que se llama muerte rey una forma diferente de ver la muerte y hacemos obras sobre la muerte ok estoy haciendo mucha obra de corazones que se llama heart o sea he art el es arte en inglés heart corazón de hecho la portada del sencillo es un corazón te gusta el psicoanálisis Tony me gusta de una manera creo que juegas mucho con las palabras porque yo tengo un dislexia entonces es maravilloso duré desde la infancia hasta los 26 años yo no sabía que tenía dislexia yo pensé que era un pendejo distraído mentiroso desagerado no sabían por qué podía tener un éxito si no podía hacer una cosa o no sabía o sea yo si la dislexia si puedo leer yo un libro para mí pero yo no se lo puedo leer a ti ni a ti porque yo leo el caballo si leo el caballo el caballo blanco corre en el verde campo yo leo caballo corre campo me valen más adjetivos entonces no sé leerles a los demás pero si puedo leer no sé qué leer no nomás es leer un libro sino leer movimientos leer acciones leo situaciones de muchas cosas muy cabrón ya vi y eso por qué porque la dislexia me empujó a eso y cuando me diagnostican disléxico se me abre el mundo ya sé que tengo entonces empiezo a leer un chingo y así ya empecé a enfocar y hablo un chingo porque tengo miedo a no decir lo que quiero decir no tengo cordura hablo un chingo de hecho usted tiene una pauta valió madre es una pauta disléxica ni creas porque yo la estoy llevando de formas misteriosas llegamos a ella la bronca es que explico mucho porque tengo un chingo pánico no de explicarme bien porque mi lenguaje está movido entonces a lo mejor muchas cosas de las que dije en tiempo informa no estuvieron bien tal vez la fecha con la que vi a Rick Rubin no estuvo bien tal vez si dije que fue en San José California no fue en San José California fue en no sé en Ranchitos como que tu cerebro te avienta yo voy al punto al punto y estuve con Rick Rubin es lo importante Rick Rubin me conoce a mí porque una vez un pendejo dijo de que sirve que haya visto Rick Rubin si nunca sacaron un disco bien y la chingada en cambio nosotros dije si puñetas pero Rick Rubin me conoce a mí no a ti sabe del gran silencio y no de su pinche grupo pedorro entonces entonces sí la verdad es el punto es el punto a lo mejor que si fue en noviembre que no sé qué si me equivoco en un hombre en una forma porque la dislexia me lleva a eso pero lo importante son los puntos y siempre estoy recalcando un chingo los puntos la etimología de las cosas las palabras pero gracias a ese diagnóstico con madre un perico mientras no te lo eches me voy como hilo de media que chulada te digo que no necesitaba meterme en mota ni nada ya vengo loco desde el nacimiento que chulada me le caí al doctor pues con madre porque aquí estamos si no no estaríamos gracias por la invitación nos vamos váyanse a escuchar entonces del gran silencio con Cecilia Tussant aquí estoy otra vez y pues yo creo que por hoy es todo compadre es todo compadre es todo